Hola, comenzamos nuestra conferencia. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes en esta conferencia que he preparado con la idea de clarificar, de aportar a todo este proceso que se está dando de la construcción de la nueva escuela mexicana. Lo hago porque he visto que hay muchísimas confusiones en los términos que se aplican tanto en el plan y programas de estudios como en el diseño del programa analítico, en la aplicación de las planeaciones y en otras. Por eso para mí es un verdadero placer tratar de contribuir para que ustedes tengan más claridad sobre lo que tienen que hacer en este nuevo plan y programa de estudios que se está aplicando ya desde la Secretaría de Educación Pública. La mecánica que voy a seguir es que al finalizar la conferencia voy a responder a las preguntas que ustedes vayan teniendo. Por eso les pido que las pongan en el YouTube y en el Facebook. Si no me llega a dar tiempo a responderlas en un tiempo determinado de media hora después de la conferencia, lo que vamos a hacer es que con muchísimo gusto yo las voy a responder tecleando por escrito en el Facebook y en el YouTube. En mi YouTube, en el canal en donde estoy transmitiendo, doctora Laura Frade Rubio, o en el Facebook, en el Facebook doctora Laura Frade Rubio y en el grupo Laura Frade. Las preguntas que ustedes pongan yo las responderé mañana con muchísimo gusto si es que hoy no me da tiempo para hacerlo. Si es así, bueno, ya estamos conectados en el Facebook y en el YouTube. Voy a dar inicio nada más que me digan que ya está todo listo aquí en el WhatsApp mi personal. ¿Ya estamos listos entonces? ¿Ya estamos listos? Bueno, ya veo que ya están de Facebook y de YouTube conectándose, entonces comenzamos. Esta conferencia que se llama Términos que se prestan a confusión del programa analítico a la interdisciplinariedad surge de mi práctica, de la práctica que yo he tenido en un contacto, en un muy estrecho contacto con prácticamente 1.500 docentes con las cuales he estado trabajando de manera cercana en diversos ciclos de conferencias que hemos seguido en una plataforma que tengo y en la cual participan de manera consecutiva muchos de ellos y de ellas, tomando en cuenta sus preguntas, sus dudas, cómo en el Facebook y en otras plataformas van surgiendo una serie de confusiones, pues decidí hacer esta conferencia que, como les dije, el propósito principal es clarificar las confusiones que yo veo que están surgiendo. Ahora bien, yo les había dicho que en esta conferencia voy a abordar el siguiente temario. En un primer momento, los conceptos del programa analítico. En los tres planos, la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño con los referentes teóricos que aplica la Secretaría de Educación Pública que pudieran dar claridad a estos procesos. Esto lo hago porque si no tenemos los referentes, es decir, si no hemos leído y estudiado a los teóricos en los cuales se sustenta toda la nueva escuela mexicana, no vamos a entender nada y vamos a hacer una libre interpretación de lo que se está presentando en los documentos oficiales. Y lo mismo sucede en el caso de la interdisciplinariedad, en el que estaré abordando los conceptos y las corrientes que se identifican en la nueva escuela mexicana para comprender qué es la interdisciplinariedad y cómo se aplica en el aula. Eso quiere decir que básicamente la primera conferencia, la primera parte de la conferencia aborda el programa analítico y la segunda parte aborda las corrientes que se abordan, que se trabajan en la interdisciplinariedad, pero todo es un hilo que se sigue, es decir, que comienza desde el programa analítico y que termina prácticamente en el plano didáctico. Comenzamos. Voy a ver ahora los términos que se confunden en el programa analítico. Para comenzar voy a definir el problema que yo observo, ¿sí? Desde mi práctica yo problematizo e identifico varias preguntas, identifico lo que los docentes me van diciendo sobre lo que entienden, lo que no entienden de la nueva escuela mexicana. Y ahí es a donde yo encuentro que de alguna manera la emite, publica documentos que toman referentes, que tienen varios conceptos, que de alguna manera pueden citar a los autores o no, o pueden dar por sentado que todo el mundo ya conoce las ideas de estos autores. Cuando las personas hacen eso, se aplica la competencia lectora de la literacidad, es decir, lo que se entiende literalmente, lo que se comprende, se interpreta y se ingiere desde los saberes, los conocimientos y las experiencias previas que tiene cada uno de los que están leyendo estos documentos que los van a aplicar posteriormente en el aula. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Pues que la gente produce una interpretación libre al hacerlo de manera literal al leer el documento tratando de entender lo que dice la Secretaría desde su propia experiencia. Cada quien emite diferentes interpretaciones, diferentes opiniones y lo que yo he visto que ha surgido es realmente una torre de Babel porque n cantidad de voces, de interpretaciones sobre términos y conceptos que la Secretaría maneja sobre autores que da por hecho que todos conocemos y que ya hemos leído, pues resulta en una torre de Babel. No nos estamos entendiendo ya en lo que implican estos documentos, en los conceptos, en los fundamentos teóricos que hay detrás de ellos. A partir de esto surgen múltiples discusiones. Las últimas se han dado en el programa analítico en el que se ha dicho que no se tiene que identificar problemas, que la CEP se equivocó, que son solamente temas y a partir de eso es enseñar a preguntar a los estudiantes para hacerlos críticos, que no se, que eso es problematizar, que no se deben de poner problemas al inicio de un programa analítico y hay unas verdaderas discusiones que yo he visto que se han generado en los colectivos escolares, en las supervisiones, en todas partes se discute esto y no hay realmente un acuerdo sobre lo que es. Lo que yo digo es que falta un proceso de intertextualización. ¿Qué es la intertextualización? Pues es la capacidad de leer un texto escrito y de relacionar los conceptos, los términos y las ideas con los documentos que como referentes teóricos se ha elaborado ese documento. Todo documento ya cuenta con un bagaje cultural, con un marco referencial que permite comprenderlo. A veces se le cita, a veces no se le cita. A mí lo que me queda claro es que la nueva escuela mexicana está diseñada desde la pedagogía crítica y eso implica una jerga, un común denominador de múltiples conceptos que normalmente pues la gente no domina, no entiende y no conoce. Entonces la intertextualización, esta capacidad, esta competencia en sí misma implica detectar cuando uno lee el texto y ya conoce los referentes, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se apega a esos referentes o lo que se construye como una nueva idea con base en esos referentes, como una aportación. Esta capacidad de intertextualización es la que yo siento que ha faltado en la nueva escuela mexicana. ¿Por qué lo digo? Porque tanta confusión que yo identifico parte de no conocer a los referentes teóricos que de alguna manera la Secretaría de Educación Pública cita, pero también da por hecho que ya se conoce. ¿Cuáles son los referentes teóricos de la nueva escuela mexicana? El principal es Pablo Freire. De hecho, los libros de un maestro sin, este, de un libro para la maestra y el maestro sin recetas surge precisamente de uno que había hecho Pablo Freire. La idea, la conceptualización, surge de uno que había hecho Pablo Freire, que lo tienen en pantalla la carátula, ¿sí? Pero la pedagogía liberadora de Pablo Freire, con estos libros que tienen aquí enfrente, la pedagogía de lo oprimido, la pedagogía liberadora, la pedagogía de los sueños posibles, la pedagogía como práctica de libertad, etcétera, realmente es el fundamento principal de la nueva escuela mexicana. Y si queremos entender el programa analítico, tendríamos que entender al referente que implica Pablo Freire como tal. Entonces, si ustedes se fijan, en la nueva escuela mexicana surgen muchos conceptos que Pablo Freire acuñó, generó desde su pedagogía, desde su práctica en la alfabetización de adultos. Por ejemplo, la lectura de la realidad, la problematización, la situación-problema, el diálogo, la concientización, o bien generar conciencia y la transformación de la realidad. Si ustedes observan la nueva escuela mexicana, estas palabras se encuentran constantemente repetidas en el plan de estudios 2022, en los avances de los programas sintéticos posteriormente, en los programas sintéticos actuales, en el libro o en los libros fase 3, 4, 5 y 6 de un libro sin recetas para el maestro y la maestra. Cuando no se conoce lo que estos términos significan, no podemos entonces realmente comprender la nueva escuela mexicana y cada quien la va a interpretar desde sus propios referentes, cuando el referente teórico es el de Pablo Freire. ¿Qué decía la pedagogía de la liberación de Pablo Freire? Pues busca un proceso de concientización sobre la realidad, que la gente se haga consciente de la realidad que enfrenta, en la que se encuentran personas oprimidas que sufren mucho, pero que no saben por qué sufren. Entonces se genera un proceso en el que a partir de la lectura del mundo, decía en portugués, Paulo Freire, que ya después este término se tradujo como la lectura de la realidad, a partir de esa lectura, es decir, de observar, de mirar el mundo, de identificar, de preguntarse mediante el diálogo, ¿sí? En círculos de estudios en los que hay educando, en una relación educando, educador, educador, educando, se analiza la vida cotidiana para detectar problemas que no se identifican como tales. La vida cotidiana está ahí, la gente la vive, trabaja, sufre, pero no es consciente de las causas de esa situación. Es a partir de que se problematiza, de que se cuestiona, de que se hacen preguntas, que uno es consciente de la existencia de esos problemas y con ello de que puede cambiarse esa situación, de que no necesita uno vivir y enfrentarlos diariamente sin poder modificarlos. Esta pedagogía prácticamente nos lleva a ver y a leer la realidad de los sujetos desde su contexto, desde lo que viven, desde lo que los rodea, pensando, reflexionando sobre el conocimiento que se necesita adquirir para actuar y con ello transformar esa realidad. Esta pedagogía se origina en la alfabetización de adultos, ¿sí? Paulo Freire se ve a las comunidades más pobres y ve que la gente, ¿sí? Necesita aprender a leer y escribir, pero que para hacerlo prácticamente debe de enfrentar su mundo, aprender a leer el mundo y con ello aprender a leer y escribir su palabra. Es este proceso ver la realidad desde el contexto, pensar y reflexionar, buscar el conocimiento que se necesita para luego actuar y transformar esa realidad, la base de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire que está inserta en la nueva escuela mexicana de Cabo Arrago. Esta educación rechaza la educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? Pues es el depósito y consumo de conocimientos en una persona, memoriza, se lo sabe, lo aprende, lo repite, lo reproduce y lo dice sin que esto, sin que esta cantidad de conocimientos la lleven necesariamente a concentrarse en lo que ve, a aprender para modificar esa realidad que ve. Tomando en cuenta esto, la lectura del mundo, la lectura de la realidad, la lectura crítica de la realidad son las tres maneras en que se maneja el concepto. Surge precisamente de la idea que Paulo Freire tenía, que les pongo aquí en una fotografía de su libro, que se llama La importancia de leer y el proceso de liberación. Esta es la apertura que Paulo Freire hace en un congreso brasileño de lectura realizado en 1981. Él lee y presenta este congreso y dice esta frase, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. De ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto, al ser analizada por la lectura crítica, implica la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto. Esto que ustedes ven aquí es el fundamento de la lectura de la realidad. Es decir, primero vamos a leer la realidad, vamos a ver qué nos dice la realidad, vamos a identificar la realidad. Y esa lectura de la realidad es la que me va a permitir ponerle nombre y ponerle palabra, la palabra escrita a la realidad. También otro término que Pablo Freire utiliza mucho y que viene repetida y reiteradamente en la nueva escuela mexicana son las situaciones problemas, las situaciones problemáticas. Les pongo dos párrafos de Pablo Freire ahí. Él decía que para generar una discusión sobre la realidad y con ello la escritura de la palabra, uno toma una imagen, por ejemplo, repitamos en este apéndice en las líneas generales con la palabra generadora favela. Él ponía una imagen de una favela, una colonia muy pobre de Brasil. Y a partir de eso, ¿sí? Analizaban esa situación existencial. La situación de la vida es vivir en la favela. Situación problema se traduce como situación existencial. Algo que tú vives en tu existencia, ¿sí? Y que es una fotografía que está frente a ti, que representa esa favela, esa colonia pobre, a donde hay problemas de habitación, de alimentación, de vestuario, de salud, de educación. Y se descubre que esa favela, esa realidad realidad es una realidad problema, que puede ser modificada. Y se visualiza la palabra favela para aprender a escribir la palabra, al mismo tiempo que uno es consciente de lo que implica vivir en una favela. En otro párrafo él dice, basta ser hombre para realizarla, basta ser hombre para ser capaz de captar los datos de la realidad. Basta ser capaz de saber, aun cuando se sea, aun cuando sea un saber meramente vulgar. Y ahí que no hay ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta. Sin embargo, el hombre no capta el dato de la realidad, el fenómeno, la situación problemática pura. En la captación del problema del fenómeno, capta también sus nexos causales, con qué se relaciona, qué lo causa, qué efectos tiene. Aprende la causalidad. Esta pobreza está generada por estas condiciones. La captación será tanto más crítica, cuando más profunda sea la aprensión de la realidad, cuando más analicemos la realidad. Entonces, para Paulo Freire, cuando uno lee la realidad, cuando uno la ve, entonces puede realmente identificar, ¿sí? Esas situaciones problemas. Esas situaciones que se dan en una situación existencial. Eso conlleva a problematizar la realidad. Ese término que suena por ahí, que dicen problematizar, no es hablar de problemas. Paulo Freire decía textualmente lo siguiente, problematizar, sin embargo, no es esloganizar, no es general un eslogan de vamos a hacer preguntas y ya. Dice, es ejercer un análisis crítico de la realidad problema. Al analizar la realidad se debe de cuestionar lo que se observa. Algo que no es un problema por su cotidianidad es visto como tal. Es decir, yo vivo cotidianamente una situación existencial, algo que es parte de mi vida, pero no soy consciente de los problemas que hay ahí. Para que yo sea consciente, se problematiza, se hacen preguntas que me hagan reflexionar, ¿sí? Problematizar es hacer un diálogo con la realidad, es preguntarle a la realidad de manera constante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué lo origina? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Sí? Entonces, problematizar es hacer un diálogo con la realidad, ¿sí? Para encontrar la situación problema donde nadie la ve, aquello que lo causa y lo genera. Les pongo como ejemplo esta imagen, miren, en el primer documento del diseño creativo de la SEP, que fue retomado en el taller de formación docente de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? En ese momento, les pusieron esta imagen, unos hombres con una pala. Si uno no conoce la historia de cómo se aplicó PREIRE en México, uno no va a saber que la pala fue la primera palabra generadora que se utilizó, por ejemplo, los documentos del Instituto Nacional de Educación para Adultos para alfabetizar. ¿Y por qué la pala? Porque la pala es lo que cotidianamente se utiliza para trabajar tierras que están eracionadas, desérticas, que ya no dan las cosechas como antes. Y es a partir de la palabra pala que uno aprende a hacerse consciente de la erosión de la tierra, de la necesidad de cambiar ese proceso de desertificación, etcétera. Al mismo tiempo que se aprende la palabra, uno se hace consciente de esa realidad y la modifica. Por ejemplo, les pongo aquí tres imágenes. Una mujer puede pensar que es normal que la golpeen. Su situación existencial, ¿sí? Es esa. Es normal que la golpeen. No se da cuenta que eso es algo que puede cambiar, que no es normal, ¿sí? Que su situación es un problema. No es normal. Una persona puede comer todo el día, tomarse sus cocas, sus tacos, sus tostadas, y pensar que es normal que todos estemos gorditos y que nos sintamos mal. Pero no es normal. ¿Sí? La situación existencial, lo que uno vive diariamente es que come mucho y que todos estamos gorditos y no tiene por qué hacer así. Se puede cambiar. Es normal también tirar la basura por todas partes. Y no somos conscientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no somos conscientes? Pues que vemos que la gente tira basura y pensamos que es normal. Problematizar es encontrar el problema de la basura donde nadie lo ve. Es enfrentar la realidad. ¿Qué se identifica como cotidiana, normal? Cuando esa realidad está frente a nosotros y nosotros la vivimos cotidianamente. No nos damos cuenta, ¿sí? De que necesitamos necesariamente observar la realidad, cuestionarla, encontrando aquello que hace daño para modificarlo por nuestra acción. Esa es la lectura del mundo que nos rodea. Esa es la lectura crítica de la realidad. Esto es leer la realidad. ¿Sí? Es que a partir de la vida cotidiana nos hagamos preguntas y encontremos los problemas que se ven como normales. En esta pedagogía liberadora siempre existen dos contenidos a aprender de manera integrada. Es un manejo dual. Por un lado, leemos la realidad, leemos el mundo, nuestro contexto. Lo analizamos para detectar los problemas, haciéndonos conscientes de estos problemas. La palabra hacerse consciente está repetida constantemente en la nueva escuela mexicana. No es solo detectar el problema, es hacerse consciente de ello. Es hacerse consciente de que se puede cambiar, de que se puede transformar. ¿Sí? Entonces, hay un contenido problemático que está en la realidad que nos tiene que llevar a transformarla. Esa es una primera parte del contenido del aprendizaje. La otra parte del contenido del aprendizaje es que se debería adquirir al mismo tiempo el contenido académico propiamente dicho, en el caso de la alfabetización de Paulo Freire, era aprender a leer y escribir la propia palabra que representaba la realidad que estaba frente a uno. Entonces, originalmente, el diseño de la metodología alfabetizadora era esta que le presento aquí. Se observa la realidad circundante. Uno como alfabetizador, como educador, llega a una comunidad y detecta las situaciones de la vida cotidiana, las situaciones de la existencia, ¿sí? Que no se detectan como problemas, pero que uno puede ver que son problemas. Por ejemplo, la eración de la tierra, la cosecha escasa, la desnutrición. Uno puede ver que esos son problemas. No son cosas cotidianas que se acepten. Son cosas que se problematizan, que se cuestionan en un diálogo con los educandos, ¿sí? Se problematiza la realidad para que a partir de eso detectemos situaciones problemáticas. Por ejemplo, si yo marqué en amarillo erosión de la tierra, eso es lo que yo detecto en una comunidad rural que la gente no nota, que la tierra ya está erosionada, que le han puesto mucho fertilizante, que trabajan de más, porque no le regresan a la tierra lo que requieren. A partir de eso, Paulo Freire, en su proceso de alfabetización de adultos, decía que había que obtener un universo vascular, una serie de palabras que representaran la realidad, que pudiéramos llevarlas como el inicio de una situación existencial que se va a presentar. Y a partir de esas palabras que pudiéramos generar en el aprendizaje de sílabas. Esto, ¿sí? Es la contextualización del contenido académico. Es decir, yo voy a contextualizar mi contenidos que sepan aprender a leer y escribir, pero lo voy a hacer con palabras que representen las situaciones existenciales de la comunidad. Y yo retomo aquí, por ejemplo, para erosión de la tierra, pala. Después de eso, de ese universo de vocabular, selecciono las palabras con las que puedo trabajar para alfabetizar. Por ejemplo, la palabra pala, come. ¿Sí? Ahí ya empiezo con la contextualización y el codiceño. Voy a retomar las palabras de la comunidad. Y voy a crear una representación de situaciones existenciales o situaciones, problemas, un dibujo, una fotografía, una imagen, que la presento frente a la gente. Y entonces la gente le analiza, la discute con las preguntas, les presento la palabra, con esa palabra generamos la discusión, con esa imagen generamos la discusión. Por ejemplo, yo voy a presentar para trabajar erosión con la palabra pala. Hombres trabajando con una pala en una tierra yerma, seca. Este es el plano didáctico. Entonces, yo preparo mis fichas con palabras generadoras para que haya una descomposición fonética. por ejemplo, de la palabra pala, salen las sílabas la li, li, lulú, pa pe pe to cu, que no se presentan en ese orden. Y además, presento, saco las palabras que se generan de la combinación pelo, pila, lupe, la, la, palelo, lila, lule, ule. Todo eso surge de la combinación de las Y entonces me voy con mis adultos, con mis compañeros a trabajar. Les presento la lámina y empezamos a cuestionar lo que se observa en esa lámina. Y al cuestionarlo, presentamos la palabra, generamos la relación de las palabras y aprenden a leer y escribir al mismo tiempo que analizan la realidad. Les pongo como ejemplo algo que yo personalmente hice. Yo trabajé y viví muchos años en la tierra tarahumada y elaboré una cartilla de falsación para mujeres rámolos. Yo veía que las mujeres vivían una situación de opresión de género, que vivían muy pobres, que las golpeaban, que las maltrataban, pero que ellas se desvivían por sus familias, por atender a sus hijos y a sus maridos. Y yo decía, ellas tienen que ser conscientes de la opresión de género y modificarla, y modificar al mismo tiempo la situación de la salud. Entonces identifiqué situaciones existenciales. Por ejemplo, no usaban huaraches ellas cuando sus maridos y sus hijos, sí, ellas andaban descalzas. O por ejemplo, y entonces la palabra generadora era acá, acá es huarache, de acá yo sacaba varias palabras, sí, cuqui, icu, eca, etcétera, estoy en trauma, ¿no? Al analizar la palabra, al aprender la palabra huarache, al mezclar las sílabas, ellas se iban haciendo conscientes de la necesidad de hacer huaraches y de que ellas tenían derecho a usar huaraches. Otra palabra generadora fue okoro, las mujeres no van al doctor cuando, okora, las mujeres no van al doctor cuando les dolía el estómago, cuando les dolía algo, okora, es dolor. Entonces trabajábamos con las familias, con esas, las cinco vocales, coqui, cuque, ca, ra, ru, du, de, di, y mezclábamos palabras. El mensaje era, tú puedes ir al doctor, tienes derecho a ir al doctor, ¿sí? Y era algo que ellas podían cambiar. Posteriormente en el contenido académico, pues, propiamente dicho, ellos hacían, ellos y ellas hacían ejercicio, más bien ellas, porque la mayoría eran mujeres, eran las que no sabían leer escribir, la mayoría de los hombres sí sabía porque sí había ido a la escuela, a ellas las habían excluido, pero entonces hacían ejercicios a partir de una imagen, ellas se autodictaban, ya estuvían curí, curó, carí, cuira, curí, era, ri, ¿sí? Y luego continuábamos con la siguiente palabra generadora, que era comea, comer, veíamos las palabras, generábamos palabras, y la idea era hacernos la pregunta de qué alimentos nutritivos se podían comer en la casa. Aquí, como ven, hay dos contenidos, el contenido problemático, las palabras generadoras que llevan a hacerse consciente de una situación problema, para modificarla, el contenido académico propiamente dicho, que era aprender a leer y escribir. Esto que ustedes ven aquí, es lo que les pide el programa analítico, nada más que trasladado a niños, a niñas, y al uso de un programa de estudios que es obligatorio y es nacional, pero que se va a aplicar en contextos con situaciones existenciales, con situaciones problemas, que van a ser muy distintas porque cada escuela vive en un contexto muy diferente. Tomando en cuenta esto, entonces, un programa analítico les pide tres pasos, ¿sí? El plano de lectura de la realidad, ¿sí? Que implica el análisis del contexto socioeducativo de las situaciones que se observan en la comunidad, escuela y aula, desde las aportaciones de cada eje y campo formativo mediante un proceso de problematización. Ese plano de la lectura de la realidad, lectura de la realidad es igual a lectura del mundo, analizarla, pensarla, identificar los problemas que se ven como cotidianos, pero que nadie ve, ¿sí? Y eso me va a llevar a hacer un diagnóstico socioeducativo de la escuela, a elegir los ejes articuladores que responden, así como palabras generadoras estos ejes responden a modificar esa realidad cuando se trabajan en el aula, y voy a elegir las situaciones problemas de acuerdo a la fase, al grado, al campo formativo, a las asignaturas en secundaria, que voy a poder trabajar. Ahí estamos hablando de situaciones problemas, no de proyectos, no de problemas, de situaciones problemas, que surgen del análisis de esa realidad. Luego voy al plano de la contextualización, retomo mis estrategias nacionales, ¿sí? Que son siete, y selecciono a partir de ese problema los ejes articuladores, el campo formativo en el cual yo puedo trabajar esa situación problema, con los contenidos y PDA del grado que puedo trabajar ese problema, y los relaciono, ¿sí? Y luego voy al plano del codiseño, voy a determinar si en mi contexto estos contenidos y PDA se ajustan a esa realidad, o si necesito agregar otros o modificarlos. Y voy a diseñar contenidos, que son ejes temáticos, temas generales, por ejemplo, la violencia contra los animales, y un proceso de desarrollo de aprendizaje que está diseñado por objetivos, ¿sí? Que se logran en un proceso con verbos, identifica, comprende, analiza. Ejemplo, identifica que los animales son seres vivos que no se maltratan. Una vez que yo hago el programa analítico, yo tengo varias situaciones existenciales a partir de las cuales yo problematicé, en el colectivo docente, entre varios, o por fase, por grado, determinamos cuáles son las situaciones problema, y hago la relación situación-problema, campo formativo, contenidos y PDA, que luego me van a llevar al plano didáctico a diseñar el proyecto, o el ABP que responde. Fíjense cómo es Freire trasladado a la escuela. Si yo no entiendo los conceptos de Freire, no entiendo. Que sí estamos hablando de analizar la realidad de la escuela, de analizar la realidad de la comunidad, de analizar la realidad del mundo, de identificar situaciones-problema, que me llevan a contextualizarlos, es decir, a relacionar mis contenidos y PDAs con esa situación-problema, para generar entonces el proyecto en el plano didáctico. ¿Qué elementos configuran el plano de la realidad según el diseño creativo de un libro sin recetas fase 3? La lectura de la realidad, como ya lo dijimos, es el análisis del contexto socioeducativo, social y educativo en el que está la escuela. Esto te va a llevar a generar un diagnóstico socioeducativo, es decir, si tienes que partir, y se los digo porque yo apliqué a Freire, yo sí lo hice y sí sé de lo que estoy hablando, si tienes que generar de inicio, yo tuve que ver cuáles eran los problemas que vivían las mujeres, ¿sí? ¿Qué problemas tenían? ¿Cómo podía yo meterme? Aquellas, al mismo tiempo que aprenden a leer y escribir, modifican su realidad. Entonces, a partir de leer la realidad, de leer esa realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué realidad estamos hablando? De la realidad del docente. La realidad del docente, que está en una escuela, de la docente, del directivo, del supervisor, que está en una escuela, que primero va a analizar las condiciones académicas, personales, familiares, de los estudiantes, docentes y directivos, ¿sí? Posteriormente, que hace eso, ¿sí? Posteriormente, va a analizar el plan de estudio, a conocerlo a fondo, ¿para qué? Para poder contextualizarlo. Va a analizar los programas sintéticos que le corresponden a su fase de grado. Y luego de eso, va a ser el análisis del contexto social. Va a encontrar las situaciones, problemas, que afectan a la comunidad, al país, al mundo, que las puedes llevar a la escuela para ser transformadas por la acción de los estudiantes. Muchos dicen, no se puede transformar realidad. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no es la realidad mundial. No vas a transformar la guerra de los narcos. Vas a transformar lo que tú puedes hacer a nivel individual y lo que a nivel de la comunidad de aula, de escuela y de la comunidad se puede hacer. Eso sí lo puedes transformar. Los niños sí pueden transformar las cosas. Pero no los vas a poner a transformar los problemas del mundo, sino lo que ellos pueden hacer desde chiquitos, sí pueden hacer algo. Y tenemos que creer en la capacidad de que sí pueden hacerlo. Entonces, es a partir de esta realidad de las y de los docentes, ¿sí? Que vamos a poder hacer nuestro programa aquí. Vamos a hacer esta realidad, un proceso de análisis de la realidad que nos lleve a un diagnóstico de la escuela para detectar los problemas que podemos trabajar en el aula, en la escuela y en la comunidad para transformarlas por la acción docente. ¿Cómo entonces se puede, sí, analizar la realidad, sí, en un análisis socioeducativo de la escuela que parte de la realidad y la problematiza? Fíjense, la realidad cotidiana, normal, se problematiza, se le hacen preguntas, se dialoga con ella. ¿Para qué? Para encontrar situaciones problemas. Las metodologías no están puestas para que ustedes hagan el diagnóstico socioeducativo. Ustedes tienen que generarlo. Ustedes tienen que generar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Sí? ¿Cómo se genera? Fíjense bien. En la nueva escuela mexicana han retomado tres espacios de incidencia, de intervención. Un primer espacio es el aula, otro es la escuela y otro es la comunidad. Para que se pueda llevar a cabo el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir del análisis de la realidad y su problematización, tenemos que en el aula conocer bien a los niños, conocerlos, quiénes son. Eso se hace a partir de encuestas, de entrevistas con ellos para identificar su persona, cómo son en realidad, observando lo que saben, lo que no saben. Podemos aplicar exámenes iniciales que nos permitan detectar cómo vienen con respecto al grado escolar anterior. Podemos también diseñar y aplicar un proyecto inicial diagnóstico que nos permita detectar cómo vienen para resolver los problemas de la vida cotidiana. En la escuela y en la comunidad definimos categorías de análisis, es decir, aspectos que nos permiten observar la realidad y registrarla. Porque a lo mejor no podemos salir y platicar con toda la gente, sino que tenemos que establecer contactos, sesiones con los padres y con las madres, darles encuestas, a partir de las cuales nosotros en categorías como datos personales, tipos de familia, condiciones de vivienda, salud, educación, trabajo, participación social en la comunidad, o incluso preguntas relacionadas a los ejes articuladores, a los campos formativos, nos puedan, nos permitan detectar los problemas, las situaciones existenciales que podemos llevar al aula y que se pueden transformar desde la escuela por la acción cotidiana de los niños, que trabajarán incluso, que pueden llevarlo con sus padres. También observando directamente lo que sucede en la comunidad, aplicando esas encuestas de a todos los actores educativos para ubicar todos esos datos personales y problemas de la cotidianeidad que no son conscientes, pero que podemos trabajarlos. Luego sistematizamos la observación y las encuestas con base en categorías de análisis que nos permite identificar los problemas iniciales. Y a partir de ello, ¿sí? Hacemos un diagnóstico de la comunidad territorio, es decir, el diagnóstico de la comunidad territorio es una descripción analítica de la situación existencial, cómo viven, cómo están, qué problemas tienen, qué problemas perciben como problemas, cuáles podemos llevar a la escuela, cuáles podemos modificar, y si no modificar, contribuir a su modificación por la conciencia. La idea es hacer conciencia de esa realidad de la que uno no es consciente. Entonces, cuando se problematiza la realidad desde la escuela, yo voy a encontrar problemas como estos. Una vez que yo hago mi diagnóstico socioductivo, que le apliqué entrevistas y envueltas a los estudiantes, a los padres y a los madres de familia, que tengo categorías que voy a analizar en términos de la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, los ejes articuladores, los campos formativos, y yo tengo toda esa información que he hecho, ¿sí? Una vez que yo tengo toda la información, pues extraigo problemas que puedo llevar a Laura. Sí tengo que detectar problemas que voy a llevar a Laura, porque la idea sí es transformarlos con la conciencia, con el conocimiento. Puedo tener problemas vinculados a la vida escolar y de aprendizaje, la corta escolar, la falta de cuidado y mantenimiento de los bienes escolares, baños pintadas, basura tirada, sociedad, destrozos de los bienes inmuebles, baja comprensión lectora, baja resolución de problemas matemáticos, baja explicación del mundo natural y social desde la ciencia. Yo puedo tener esos como problemas de aula, pero también los problemas vinculados a la vida cotidiana de la comunidad local, nacional, mundial, la basura, la contaminación, el cambio climático, la desertificación, la violencia, la inseguridad, la drogadicción, la pobreza, la falta de buena alimentación, las enfermedades fácilmente prevenibles y curables. Les da mucha diarrea porque no se lavan las manos, porque no hiervan el agua, tos, etcétera. O la falta de higiene, de suciedad, de agua potable, no la consumen tal cual del arroyo, se pudiera clorar para que no les de diarrea. La falta de pensamiento crítico, ¿no? Son capaces de darse en cuenta, siguen pensando desde un pensamiento mágico. Todos estos problemas, yo los puedo trabajar en el aula en proyectos. En proyectos que al mismo tiempo que los hacen conscientes de la realidad, los llevan a aprender el contenido académico. Esa es la idea, es un aprendizaje dual. Cada problema deberá ser problematizado. Estos problemas que ya salen del proceso diagnóstico de conocimiento de la realidad, de lectura de la realidad, de su interpretación, de identificar en las situaciones existenciales las situaciones problemas. Yo tengo que definir el problema. Tengo que encontrar la causa y efecto, los actores participantes, sus relaciones, sus posibilidades de relación. Por ejemplo, voy a problematizar la basura. Yo me voy a hacer preguntas. Ok, ya detecté que muchos tiran la basura. Lo observé en toda la comunidad. Hay basura por todas partes. Hay basura en la escuela. Los niños la tiran y les vale un pepino. Entonces, ¿en dónde se ve el problema? ¿Dónde lo veo en la escuela, en el aula, en la comunidad, en la gasolinería, en el arroyo? ¿Quién participa? ¿Quién la tira? Pues la tiran los adultos, los niños. ¿Por qué la gente tira la basura? Les voy a preguntar, ¿por qué tira la basura? ¿Por qué no la depositan en su lugar? ¿Por qué no hay botes? O sí había botes, pero se los robaron. La gente clasifica la basura. ¿Sabe que la basura se tiene que clasificar? ¿Qué pueden hacer los niños y las niñas desde la escuela para continuar a que este problema no exista? Sí son problemas que se pueden hacer campañas para la basura, por ejemplo. Entonces, definimos la situación problema, porque es una situación existencial. Todo el mundo tira la basura. Nadie la pone en su lugar. Les vale un pepino tirar la basura. Entonces, definimos la situación problema. La gente tira la basura por doquier. Los niños y las niñas también en el aula, en la escuela y en la comunidad. No hay botes de basura. Los que los ponen se los roban. La gente no ve importante clasificar la basura. No se identifica la relación entre la basura y los problemas de salud. Ahí yo ya definí la situación problema. Entonces, ¿cómo voy a contextualizar y codiseñar eso? Me hago dos preguntas. ¿Con qué contenidos IPDA se relaciona la situación problema? ¿Y con qué contenidos se pueden utilizar para comprender, explicar y resolver la problemática encontrada? ¿Sí? Y defino el problema de la basura. Toda la gente la tira por doquier. No hay conciencia de la necesidad de clasificarla, tirarla y con ello del impacto ambiental. Entonces, yo ya puedo tomar mi codiseño. Contenido, clasificación de la basura. PDA comprende que la basura que tira sin reciclar afecta a la biodiversidad. Proyecto, campaña para evitar que las tortugas mueran por boturas. ¿Y por qué las tortugas? Porque es un contenido sensible de una noticia. La tortuga que lloró por culpa de un popote. ¿Y la acción mundial qué generó? ¿Sí? Porque todo popote que tires en la ciudad termina en las narices de una tortuga en el mar. Y esa relación los niños y las niñas no las ven. Hay que generarla. Entonces, tengo el contenido, pérdida de biodiversidad, problemas de medioambientales en la comunidad de México y el mundo. Esto es de la fase 5, página 285. Y el PDA analiza y explica algunos problemas ambientales de la comunidad de México y el mundo, sus causas, consecuencias en la salud ambiental. Y lo que vamos a generar sí es la conciencia para la transformación del problema. Tenemos que ver problema, conciencia, transformación del problema. Entonces, el enfrentamiento de la realidad problema, porque así es, es una realidad problema, es interdisciplinar. Para que podamos resolver el problema, varias disciplinas del conocimiento participan y se relacionan para comprenderla, explicarla, resolverla y transformarla. Y ahí entramos en el terreno de la interdisciplinariedad, los conceptos y las corrientes que se identifican desde la nueva escuela mexicana. Ahora les dejaron de tarea leer un libro sin recetas para la maestra y el maestro, la fase 4. Todo lo que tiene que ver con interdisciplinariedad son aproximadamente 5 hojitas. Y dice ahí que la interdisciplinariedad de la nueva escuela mexicana designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina, la intradisciplinariedad, perdón, designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina, de un mismo campo disciplinario en función de su lógica interna, en sentido amplio, es por lo general utilizada como expresión genérica para recibirse a todas las formas de vínculos que pueden establecerse entre disciplinas en sentido escrito, designa interacciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos y sus procedimientos metodológicos. Y les aparece este cuadrito, piensen, y en este cuadrito, de una manera muy simplista, se dice que en México se había trabajado la interdisciplinariedad instrumental, pero ahora se busca la interdisciplinariedad conceptual que tiene búsqueda de sentido. Básicamente, este cuadrito que ven aquí, que está en la fase 4, en el libro de la fase 4 de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, tiene una lógica que se interpreta desde dos documentos que les dejo de tarea que lean. En este drive que está aquí, que yo les voy a poner después en mi Facebook y también si se puede en el YouTube con copia, ustedes van a poder descargar estos dos documentos. Estos dos documentos son de los documentos originales. Otra vez, me voy a los referentes originales, desde los cuales se retomó el cuadrito que viene aquí. Este cuadrito, ahí lo dice Fuente, Leonor, Goffrey y Hasni. ¿Ok? Bueno, esa fuente es este que está acá. ¿Ok? Y el otro es este. ¿Sí? Estos dos documentos, léanlo. Porque si no los leen, no van a entender la interdisciplinaridad de la nueva escuela mexicana. Hay otros varios documentos. El primer documento estaba en francés. Lo traduje yo. No es que yo sepa francés. Entiendo bastante la lectura en francés, sobre todo de educación y de pedagogía. ¿Sí? Y me ayudé del Google para traducirlo. Entonces, es una traducción libre. Quiero que lo vean desde ahí. Traté de hacer mi mejor esfuerzo porque el documento original está en francés. Pero es la interdisciplinaridad en la educación primaria para procesos integradores de enseñanza-aprendizaje. Y el otro es interdisciplinaridad en educación, una síntesis de sus especificidades de actualización. Este documento, el segundo, toma en cuenta varias ideas del primero, pero no todas. Quiero que vean, porque el origen de las 11 fases del proyecto viene del primer documento. Ahí está la fuente de ese documento. Bueno, ahora bien. En el primer documento y en el segundo, Lenore explica que él fue a un encuentro, a un congreso. Y en ese congreso mundial se explicaron las posiciones de Francia, de Estados Unidos y de Brasil con respecto a la interdisciplinaridad. Y él encuentra que hay prácticamente tres corrientes en la interdisciplinaridad que abordan el problema. Una primera es una perspectiva filosófica o epistemológica, que es la francesa, que busca una síntesis conceptual. Es decir, es una interdisciplinaridad académica. Ve el objeto del conocimiento y busca explicar el objeto, el fenómeno, a partir de la interrelación de varias disciplinas. Y lo que se hace ahí es unificar el saber científico y reflexionar sobre los saberes disciplinarios en interacción para explicar un problema. Ahí es la búsqueda del sentido, del fenómeno, del evento. Esa es la postura francesa, pero la postura norteamericana es una perspectiva instrumental. Son interacciones externas. El objeto se interrelaciona con otra serie de fenómenos que suceden alrededor de personas o sujetos y genera problemas. A partir de eso se buscan las respuestas en operaciones a preguntas que la sociedad se hace sobre ese problema y se genera un proyecto que lo aborda de manera interdisciplinar. Es un saber en función del proyecto, ¿de acuerdo? Es un saber en función del proyecto. Entonces, aquí lo importante es que veamos que esa es la perspectiva de Estados Unidos. Y la perspectiva de Brasil es una perspectiva fenomenológica. Es muy... Consiste en la búsqueda de respuestas que un sujeto se hace desde su propia interacción con el fenómeno. Es una interdisciplinaridad introspectiva. El sujeto la genera desde dentro a donde lo más importante es que el sujeto se explique a sí mismo, al mundo. Es muy subjetiva. Desde esa perspectiva es que se generó el cuadrito este. Ese cuadrito nos lleva a identificar que él ubica en muchísimos libros que hay una interdisciplinaridad conceptual como búsqueda de sentido, que es la que se aplica en la interdisciplinaridad crítica y en la interdisciplinaridad disciplinaria, y la interdisciplinaridad instrumental. A ver, les voy a hacer una pregunta. De acuerdo a este cuadrito, y contéstenme en el Facebook o en el YouTube, la nueva escuela mexicana, ¿desde qué perspectiva está viendo la interdisciplinariedad? ¿Desde qué perspectiva está viendo la interdisciplinariedad? A ver, pongan las preguntas, pongan, digo, pongan las respuestas que puedan. Desde la brasileña es fenomenológica, ¿sí? A ver, ¿qué perspectiva busca darle respuestas operativas a un problema? ¿De dónde surgen los proyectos como tales? Dice Brasil. De la francesa, de la americana, de la filosófica. Miren, los proyectos son básicamente norteamericanos y buscan resolver problemas. ¿Sí? Buscan resolver problemas. Sí es cierto que desde la perspectiva brasileña se observa el fenómeno como tal, pero lo que se busca es resolverlo. Y eso es muy instrumental, ¿eh? Eso es muy instrumental. ¿De acuerdo? Eso es muy instrumental. Los proyectos buscan resolver problemas y es muy instrumental. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, ok, fíjense bien. Voy a la que sigue. Tomando en cuenta esto, hay que tener en claro ciertos términos para definir la diferencia entre disciplinaridad, multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, intradisciplinaridad, intradisciplinaridad de sentido amplio y ampliada, interdisciplinaridad de sentido estricto y la circundesciplinaridad. Yo hice este cuadrito y lo hago, sí tomando a Lenor, pero también tomando a Morir, porque que más claro tiene el pensamiento alrededor de la interdisciplinaridad francesa, sí, es Morir. Que sigue siendo la base, aunque la norteamericana hace su proceso de apropiación en los proyectos y en Brasil desde el trabajo de la fenomenología, la realidad es que el origen de la interdisciplinaridad tiene mucha lógica francesa. Entonces, al final voy a responder ciertas preguntas que están diciendo ahí. Fíjense bien, la disciplinaridad es el uso de una sola disciplina del conocimiento. Es un proceso de organización sistemática del conocimiento que se obtiene a partir de un concepto. Por ejemplo, la biología estudia la vida, las matemáticas, los números y sus operaciones. Entonces, es a partir de ahí que se organiza un proceso sistemático, ¿sí?, de clasificación y trabajo del conocimiento. La multidisciplinaridad es el uso de dos o más disciplinas para conocer, abordar un fenómeno, objeto de problema sin relación. Por ejemplo, el agua desde la física se observa de una manera distinta que el agua desde la química, que el agua desde la biología, que el agua desde la problemática social. Pero, digamos, un mismo tema se está viendo desde diferentes perspectivas. Eso es multidisciplinaridad. No hay relación, no hay relación. Cada uno lo ve desde diferentes perspectivas. ¿Ok? La pluridisciplinaridad es cuando se aborda el mismo tema desde disciplinas sin relación. Ejemplo, el niño del TDA lo atiende el médico en la medicina, el psicólogo en la terapia, el docente lo atiende en la escuela. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la pluridisciplinaridad, digo, perdón, la intradisciplinaridad implica la relación interna entre disciplinas, por ejemplo, en matemáticas, la relación entre geometría, álgebra, aritmética, estadística. ¿Ok? Esto es diferente de la interdisciplinaridad ampliada, que consiste en construir nuevas disciplinas a partir de la interacción de más de una. Por ejemplo, bioética, que es el estudio de la toma de decisiones que tienen que ver con la vida sobre la base de la ética. O la medicina legal, que estudia las normas para poder proceder como médico. O la medicina forense, que estudia, ¿sí?, a los muertos, que ya prácticamente no tienen nada que curarse. Pero, sin embargo, utilizan los fundamentos de la medicina. Entonces, esa es la ampliada. Y la interdisciplinaridad en un sentido estricto implica la relación entre varias disciplinas en interacción para conocer y explicar un fenómeno, o bien para resolver un problema. Ejemplo, el problema de la propagación del COVID. Se resuelve desde la epidemiología, es decir, cómo se contagia, cuántas personas se contagia, se usa la estadística, se analiza, ¿sí?, los comportamientos sociales, se diseñan las vacunas para enfrentar el bicho, y desde la microbiología se estudia el bicho como tal, ¿sí? La circondisciplinaridad, que es un aporte de LNOA, es el uso de las disciplinas por parte del sujeto desde su propia experiencia y subjetividad. Entonces, tenemos que tener estos conceptos claros, ¿de acuerdo? El último es la transdisciplinaridad. En el documento de LNOA, en los dos documentos que les presenté, no aborda el concepto de una manera muy clara. Él mismo no lo tiene claro. Déjenme decirle que este es un término acuñado por Jean Piaget en el Seminario Internacional de la Pluridisciplinariedad en las universidades, ¿sí? Y que fue hecho, fue trabajado en el Centro de Investigación para la Innovación y la Enseñanza, ¿de acuerdo? Aquí lo que se buscaba era generar un sistema total que no tuviera fronteras entre disciplinas, ¿sí? Y la unidad de referencia es el sistema. O sea, Piaget decía, debemos aprender a ver el objeto sin fronteras entre las disciplinas como tal. Estudiamos el objeto como tal. Lancémonos sin clasificarlo desde una perspectiva disciplinar, ¿sí? Yo les puedo decir que actualmente existen tres nociones de transdisciplinariedad. Una que aporta Edgar Morin, en la que el concepto creado en una disciplina se traslada a otro. Ejemplo, ¿sí? La metamorfosis de la biología pasa a la filosofía y luego a la antropología. Es decir, en la biología, pues es que en la adaptación, una lagartija cambia a verde cuando hay muchos árboles verdes y a café cuando está todo seco para sobrevivir. Cuando pasa a la filosofía, pues es símbolo de renacer y es la metamorfosis de una persona que cambia y renace. Y en la antropología, ¿sí? Muchos pueblos se metaforfosean en ciertas fiestas que llevan a cabo, ¿sí? Entonces, otra perspectiva de la transdisciplinariedad es que el objeto se observa como lo que es en la realidad y aporta a cada disciplina del conocimiento, ¿sí? Lo que es, digo, aporta a cada disciplina del conocimiento lo que es y todas las disciplinas construyen a su observación la explicación. Esa es la explicación de Piaget. Por ejemplo, una mujer es un concepto único como tal que atraviesa la biología, la sociedad, la antropología, la cultura, etc. Otro concepto de transdisciplinariedad es el objeto visto por su trayectoria de construcción, creación y evolución y cruza varias disciplinas. Este es de Basaraz, por ejemplo. Un árbol inició por ser un proceso físico, pero continúa por uno químico, continúa por uno biológico, por uno social y uno cultural. Y actualmente esa trayectoria se observa en el árbol todo al mismo tiempo. Esa es la transdisciplinariedad escrita desde Basaraz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de interciplinariedad existen actualmente? Según Lenor, ¿sí? En los documentos que les presenté A y B, existen estos. Y en la nueva escuela mexicana se retoman. Retomo lo que dice Lenor y retomo lo que dice la nueva escuela mexicana. Fíjense bien. Según Lenor, existe la interdisciplinariedad científica. Su finalidad es la producción de nuevos saberes y dar respuesta a las necesidades de la sociedad mediante vínculos entre las ramas de la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en claro es que la interdisciplinariedad científica produce nuevos saberes y da respuesta a las necesidades de la sociedad mediante los vínculos entre las ramas de la ciencia. Entonces, jerarquiza y organiza el conocimiento de tal manera en que puedan dar explicación a los fenómenos y se pueda comprender. Genera discursos explicativos de fenómenos. ¿Sí? En la nueva escuela mexicana, ¿sí? Se va a partir de la ecología de los saberes. ¿Qué es la ecología de los saberes? El concepto acuñado por lo aventurado Sausa Santos que dice que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos excluidos, los pobres, las mujeres, las personas con discapacidad, tienen saberes propios y estos tienen que ser retomados en la nueva escuela mexicana e incluidos en la nueva escuela mexicana. Y que se reconoce entonces estos saberes de los silenciados y oprimidos en los campos formativos. La interdisciplinariedad está especificada desde esa manera, desde una interdisciplinariedad científica que considera los saberes de los pueblos excluidos. También está la interdisciplinariedad escolar. Esta interdisciplinariedad es cuando se difunde el saber científico a partir de formar a los niños, a las niñas, instalando las condiciones que les permitan generar procesos integradores. Integradores es que ellos integren el conocimiento de varias disciplinas en una solución, en una aportación, en una construcción de un fenómeno, de un objeto que se apropien de saberes mediante productos cognitivos, ¿sí? Ajustando sus saberes escolares, los saberes escolares a la edad del currículum de los niños. Es un proceso pedagógico en el que en la nueva escuela mexicana es el proceso pedagógico del plan y programa de estudios de la nueva escuela mexicana que se plasma en los proyectos y en el ABP. La interdisciplinariedad práctica es aquella que surge a partir de la experiencia del sujeto que articula los saberes de las distintas disciplinas para comprender, explicar y resolver lo que enfrenta, ¿sí? Es, por ejemplo, la que va uno y aplica en el súper, solito uno usa los números, las sumas, las restas, la nutrición para elegir los productos. Esa es la interdisciplinariedad práctica, ¿sí? Que también retoma lo NEM al solucionar los problemas desde los saberes y la comunidad y a partir de los ejes articuladores. Y la interdisciplinariedad profesional integra los saberes teórico-prácticos que permiten llevar a cabo una función y un desempeño de una labor profesional y técnica. Que también se incluye en la nueva escuela mexicana desde los docentes, porque lo van a hacer, pero también se busca que los niños y las niñas al incorporar los saberes de la comunidad, al incorporar los saberes de profesionistas, estén trabajando ya con una interdisciplinariedad profesional. ¿Cómo se sabe que lo que diseña y aplica en el aula realmente es interdisciplinar y cumple interdisciplinar? Lenoir menciona estos principios. Él dice, no existe la interdisciplinariedad sin disciplinas. Es decir, tenemos que estar conscientes que los campos formativos están formados a su vez por disciplinas, ¿sí? La interdisciplinariedad no es pluridisciplinariedad, no es multidisciplinariedad. Lo tenemos que tener claro, ¿sí? Lo tenemos que tener clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante tener claro que la interdisciplinariedad no va a ser pluridisciplinariedad ni multidisciplinariedad, ¿por qué? Es decir, no se van a trabajar las disciplinas por separado viendo un objeto de conocimiento donde nunca se unen. No, no se trata de agregar parches, no se trata de que en un proyecto matemáticas haga una cosa, historia haga otra, aunque se pudiera hacer así por lo menos para empezar, pero no es lo que se busca. Lo que se busca es la interacción de las disciplinas para resolver las situaciones, problema que llevamos al aula. La interdisciplinariedad debe de ser relacional. Se deben de relacionar las disciplinas entre sí en la observación del objeto que quieren explicar, en la resolución del problema que quieren resolver. La interdisciplinariedad es medio, no es fin. No se trata de que ahora ustedes peleen por la interdisciplinariedad, interdisciplinariedad, porque no es eso, ¿eh? La nueva escuela mexicana no busca la interdisciplinariedad como fin, lo busca como medio. A veces me dicen, es que ¿dónde quedó la interdisciplinariedad en este trabajo? Y se angustian. No, no es fin, es medio. Es medio para resolver la situación problema, para enfrentar la situación existencial, para ser conscientes a los niños y a las niñas de lo que tienen que hacer para transformar un problema. Y la interdisciplinariedad siempre va a generar tensión entre las disciplinas. Por ejemplo, tú llevas un proyecto, en secundaria es típico, y entonces en historia pelea por historia, y en de geografía por geografía, y en de civismo por civismo, y no se ponen de acuerdo. Porque cada uno quiere que aprendan lo suyo. Y aquí estas tensiones tienen que negociarse. Y la mejor forma de negociación es que se trabaje sobre la realidad. Y si en la realidad nada más se incluyen dos disciplinas, la otra disciplina puede trabajar otra cosa. Déjenla libre. No sometan porque la interdisciplinariedad no es fin, es medio. ¿Cómo se aplica entonces la interdisciplinariedad en la nueva escuela mexicana? A partir de un modelo integrador. ¿Qué es un modelo integrador? Fíjense bien. Integrador no es igual a interdisciplinar. Ojo, una parte del modelo integrador es la interdisciplinariedad. Integrador no quiere decir que integremos todos los campos formativos y los ejes. No. Un modelo integrador vincula, relaciona y genera interacciones entre estos elementos. Entre los saberes intuitivos, populares, locales, y los conocimientos científicos de varias disciplinas. ¿Sí? Y por eso se generan los campos formativos. Entre las necesidades del aula, la escuela y la comunidad, con los ejes articuladores y los derechos humanos. Entre la comunidad, territorio y el currículo escolar. Entre lo efectivo, lo cognitivo, lo motriz, lo social, lo cultural, los contenidos y los PDAs. Entre la razón, la mano y el corazón, dice el uno. ¿De acuerdo? Él dice que la mejor propuesta para trabajar la interdisciplinariedad es la que trabaja. La propuesta francesa que le busca dar sentido y explicación a los fenómenos. La propuesta norteamericana que resuelve los problemas. Y la propuesta brasileña que trata de ver los fenómenos que se dan desde el sujeto, cómo lo siente y cómo lo observa. La interdisciplinariedad nos va a llevar entonces a observar que en tanto los ejes articuladores como los campos formativos ya son interdisciplinares en sí mismos. Eso lo tenemos que tener en claro. Ya son interdisciplinares. Los ejes articuladores surgen de identificar un problema, por ejemplo, la desigualdad de género. Si hay desigualdad entre los hombres y las mujeres, esa desigualdad se enfrenta al desarrollar el eje de igualdad de género. Todos vamos a desarrollar la capacidad para vivir en igualdad de derechos y en equidad en las condiciones hombres y mujeres. Y para eso, pues yo voy a observar la igualdad de género a nivel de la historia, a nivel de las matemáticas, cuántas mujeres son violentadas, asesinadas en los feminicidios, a nivel de los saberes y el pensamiento científico, cómo se explica el cuerpo humano. O sea, vamos a ver la igualdad de género, ¿sí? En varios campos formativos. Ojo, los ejes articuladores no son transversales. No se obliga a trabajar los ejes siempre, sino que dependiendo de la situación existencial, elegimos aquel eje que responda al problema. Si yo veo desigualdad de género, trabajo igualdad de género. Si yo veo que la gente le da mucha diarrea porque no se lava las manos y no recoge la basura, entonces trabajo vida saludable, ¿sí? Eso son, los ejes articuladores son líneas pedagógicas, dan línea de lo que se puede trabajar para responder a un problema, ¿sí? Los ejes articuladores son capacidades, dice, el plan y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a partir de siete ejes articuladores incorporados en el currículo, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de las ciudadanas y ciudadanas de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Página 92 del acuerdo, ¿sí? Ahora, los campos formativos, bien, señor, es importante entender que ya son interdisciplinares en sí mismos, ya están relacionados entre varias disciplinas. No tenemos, no, no es correcto decir que para poder trabajar la interdisciplinaridad trabajamos un campo formativo con otro campo formativo y otro campo formativo, porque aquí ya lo dice, la premisa estructural del plan y programa de estudios es que la realidad no es la totalidad universal común para todo el mundo y tampoco se puede describir esa realidad totalizante desde un campo universal de conocimientos que le dé sentido. Estructurar el currículo a través de los campos que permitan la integración del conocimiento y por lo tanto una visión más compleja de la realidad posibilita considerar distintos ámbitos de la vida no reductibles a uno o reductibles entre sí, lo que permite ampliar el acceso a diversos ámbitos de sentido y el enriquecimiento del mundo mediante diversas verdades sistémicas. Y luego, lo más importante, un campo formativo, no es la suma de los contenidos que lo conforman, ¿sí? Y desde ahí darle sentido a la realidad, es decir, primero veo los conocimientos y luego busco cómo se aplica eso en la realidad, ¿no? Es al revés. Es en una realidad que yo observo, identifico los conocimientos que requiero para poder enfrentarla, entenderla, comprenderla, explicarla. Y esa es la interdisciplinaridad que tiene cada campo. Cada campo formativo se origina a partir de una perspectiva de observación de la realidad que encuentra cómo explicarla en varias disciplinas que lo conforman. ¿Cómo se aplica entonces la interdisciplinariedad en el plano didáctico? Al observar la realidad, problematizarla, se determinan situaciones, problemas que servirán de base para generar los proyectos de ADP y otras situaciones didácticas. La situación problema se relaciona con un campo formativo principal y un eje articulador que permite seleccionar los contenidos de una fase y de un grado, ¿sí? ¿Puedo elegir contenidos y gedea de otros campos formativos? Sí, sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Pero, ¿sí? Recuerden que van a evaluar por campo formativo, ya se lo dijeron, y que van a tener que tener evidencias por campo formativo. Mientras más campos formativos metan en un proyecto, más difícil será que evalúen el campo formativo al cual está publicado. Por eso los libros de texto en la primaria están diseñados los proyectos por campo formativo, porque las evidencias que surgen de ese proyecto se ligan a la evaluación de un campo formativo como tal. ¿Sí? A partir de esto, de tener clara la situación problema, es entonces, con sus contenidos y sus PDA que respondan, es entonces que se diseña un proyecto comunitario, un ABP, un caso, un juego, una dinámica. Y es entonces que se diseña la secuencia de actividades con las fases, ¿sí? Que están determinadas por la nueva escuela mexicana, o pueden ser otras más sencillas, y se estipulan los comportamientos y productos que permitirán evaluar el logro y los contenidos y PDA de los campos formativos correspondientes. ABP es aprendizaje basado en problemas. ¿De acuerdo? Ahora, de la situación problema que surge de un proceso de análisis de la realidad, al problematizar en preguntas que observan, encuestan, registran y con ello, es con ello que se puede contextualizar. Fíjense bien, ese es el procedimiento. ¿Sí? Hay un análisis de la realidad que me lleva a detectar situaciones existenciales, a partir de las cuales, de la vida cotidiana, detecto situaciones, problemas que llevo en el aula. Ejemplo, a ver, yo detecto que en la comunidad discriminan a los pueblos originarios. ¿Sí? Y luego a trabajar, ¿en qué campo corresponde esto? A ética, naturaleza y sociedad. Y al problematizar, encuentro, causa, consecuencia. Existe discriminación a los pueblos originarios de la comunidad por parte de los pobladores, las infancias los ven feos, lo reproducen lo que oyen, ven y hacen los adultos en su casa, todos y ellos usan lenguaje discriminatorio, no identifican que los indígenas tienen derechos y por lo tanto deben de ser respetados como personas que hablan una lengua propia, que viven y visten de manera distinta y que tienen un valor histórico como tal. Eso es problematizar, encontrar la causa, el efecto de aquella situación existencial que se observa en la cotidianidad y que no se ve como tal. ¿Sí? Entonces, aquí les pongo como ejemplo, ya retomé un contenido para preescolar, uno para cuarto de primaria, ¿sí? Y este contenido de preescolar es para tercero de preescolar y un contenido para primaria. Para preescolar, por ejemplo, los derechos de las niñas como base para el bienestar integral del establecimiento de acuerdos que favorecen la convivencia pacífica, explica en su lengua materna y con otros lenguajes lo que entiende cada uno de los derechos de las niñas y de las niñas y escucha sus opiniones. Y en cuarto de primaria, la vida cotidiana antes de la primera invasión europea en México, del México colonial, y los grupos sociales que incidieron en la historia de la comunidad y entidad de país para reconocer sus aportes en lo social, cultural y económico. Y luego, indaga en diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas o digitales sobre el México de la colonia, cómo era la vida cotidiana, qué eran las castas que tuvieron que ver, en qué trabajaban, cómo educaban a sus hijos o sus hijas, qué papel tuvo la religión en la vida de los pueblos. Puedo retomar contenidos y PDA de lenguajes para trabajar. A partir de esto, por ejemplo, también lo puedo trabajar, ese proceso de la discriminación de los pueblos originarios en segundo secundario. Puedo ver el contenido de español, los géneros periodísticos y sus recursos para comunicar procesos significativos, familiares, escolares, comunitarios y sociales. Como PDA, investigo un evento familiar, escolar, comunitario, significativo, de la memoria colectiva para comunicarlos, utilizando las características de los géneros periodísticos, de la historia, la conformación de las metrólogos y los sistemas de dominación. Un PDA reflexiona las implicaciones sociales del sistema de castas que se estableció en la sociedad no hispana. En la formación cívica y ética, grupos sociales y culturales y conformación de las entidades juveniles. Y el PDA argumenta sobre el derecho a pertenecer a una cultura, a un grupo social, económico, ideológico, sexual o de género, entre otros, para exigir el respeto. A partir de esto, diseño el proyecto. Les pongo aquí los tres. Es el mismo, la misma situación problemática, pero llevada con diferentes situaciones didácticas, con diferentes proyectos al aula. Por ejemplo, preescolar, yo lo puedo trabajar, ¿sí? Yo lo puedo trabajar como el problema de una niña. Este es un video de YouTube. También está el cuento que lo pueden bajar de Conapred. Ese cuento que se llama El secreto de Cristina, está en los cuentos de Kipatla. Y ahí es la historia de una niña que emigra de su comunidad indígena donde hablan una lengua indígena. Y como cuando ella llega a la ciudad le da vergüenza hablar su lengua, extraña sus libros en su lengua indígena y tiene miedo de hablarlo porque tiene miedo de lo que le van a decir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en primaria yo puedo partir de analizar el cuadro de las escenas del mestizaje del Museo Nacional del Virreinato y compararla con una foto actual de una mujer indígena. Al lado ustedes van a ver todas las castas, abajo del cuadro están las castas, ¿sí? Y a partir de eso, de las castas, entonces lo que van a hacer es que identifiquen la actualidad. El problema es la discriminación que continúa y que se origina con las castas. Y en la secundaria voy a analizar una noticia de una discoteca que no dejan entrar a la gente de Tez Morena o que no va bien vestida, ¿de acuerdo? O que no va bien vestida, ¿sí? El problema ahí es la discriminación de las personas por su aspecto con una violación a los derechos humanos porque existe una historia que explica esa discriminación que no la modifica pero que es necesario cambiarla, ¿sí? Y aquí ya tenemos cómo en el campo formativo de ética y naturaleza y sociedad se aborda un aprendizaje basado en problemas en una relación interdisciplinar desde el producto. Para poder hacer las relaciones interdisciplinares generamos el producto. El producto del proyecto o de la resolución del problema tiene que estar clarísimo porque eso es lo que nos va a dar la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad en el caso de Paulo Freire que está dada por el problema que observas y la acción transformadora que se observa en el proyecto que vas a dar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en preescolar presentamos la historia de Cristina, lo problematizamos, de qué se trató la historia de Cristina, qué hacía Cristina, por qué no quería hablar en su lengua, cómo inicia el problema, organizamos la experiencia en un friso, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, vivimos la experiencia, conocemos otros pueblos indígenas, llevamos imágenes, coloreamos niños de diversos pueblos con sus trajes, escuchamos cómo se oyen sus lenguas, vemos el vídeo de los derechos humanos de los niños y dibujamos y escribimos cómo Cristina puede resolver el problema y cómo lo podemos ayudar nosotros y se presenta en el aula. En la primaria vemos el cuadro del autor, un cuadro original de un autor de la Nueva España, hacemos las preguntas, identificamos la experiencia, lo planificamos en un friso, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, analizamos la pintura, y desde ahí ya estoy trabajando arte, metí lenguajes, arriba no lo mencioné, pero lo metí ahí, analizamos la pintura, la contextualización, fecha, autor, que la hizo, que representa la historia, observamos los detalles, el vestido de los ricos, de los pobres, de las castas, hacemos las listas de castas, a partir del gráfico, buscamos la información histórica sobre el origen de las castas, la población de la colonia, en libros de texto de internet, hacemos un esquema conceptual de las castas, una lectura y mapa conceptual de los derechos humanos, una discusión en equipo sobre cómo respetar los derechos humanos y cómo evitar la discriminación actual en castas actuales y lo vamos a plasmar en una nueva pintura elaborando un cartel. En el caso, por ejemplo, aquí es resolver el problema a partir de una modificación de la actitud. En el caso de secundaria y telesecundaria, presentamos y recolectamos, vamos a leer la noticia, la vamos a discutir, la vamos a problematizar por qué sucede, cuándo sucede, cuándo comenzó, cuál es el problema, lo vamos a limitar, lo vamos a formular, etcétera. Vamos a organizar la experiencia, siempre es bueno poner un friso, un friso es una agenda en el pizarrón con columnas qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cuándo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, da claridad, ayuda a desarrollar la meta conquisición y el funcionamiento ejecutivo. Entonces, y se puede hacer en todos los grados, en todas las metodologías, sea proyectos o comunitarios o de aprendizaje de servicio o de aprendizaje causado en problemas. En historia se va a buscar la información sobre castas, su origen en distintas fuentes, como las explican en Europa y en México para hacer un cuadro comparativo de ediciones encontradas y lo que se va a hacer es un insumo al artículo de opinión porque en español lo que va a hacer es la lectura de la noticia, el diálogo de la noticia, pero se va a buscar hacer un artículo periodístico de opinión que debe retomar los insumos de historia y de formación cívica y ética. Formación cívica y ética se identifica en los derechos humanos y se cómo se puede difundir a la CONAPRED para que este tipo de violaciones sean denunciadas ahí y finalmente en español se hace la editorial porque estamos viendo textos estamos viendo los textos periodísticos que tienen que ver con la opinión y a partir de ahí entonces cada uno va a hacer su opinión la va a presentar en la hora que tengamos de integración curricular porque debe recibir los insumos en las otras dos materias para dar su opinión es decir lo que articula la interdisciplinaridad es el artículo de opinión que va a hacer cada estudiante tomando como base la historia y los derechos humanos ¿de acuerdo? Entonces ¿qué se busca cuando se problematiza la realidad se contextualiza y se enfrenta con un modelo integrador que integra la comunidad los problemas los estudiantes sus proyectos sus actividades ¿qué qué busca? a empezar generar la motivación por parte de los niños y las niñas porque cuando tú pones situaciones interesantes ellos van a tener ganas de trabajar y ahí estamos en un proceso de integración de lo afectivo les tiene que gustar lo que van a hacer van a aprender a ser críticos al cuestionar la realidad que se observa como normal y no modificada van a impulsar que las dificultades de aprendizaje comprensión lectora resolución de problemas matemáticos y científicos se logren mediante un proceso de aprendizaje que deja de ser aburrido van a integrar lo cognitivo lo afectivo lo motriz lo social y lo cultural en la acción de los niños y las niñas al resolver las situaciones problemas ¿de acuerdo? entonces vamos allá como les dije no se trata solamente de buscar problemas como excusa aquellos que dicen es que buscamos problemas como una excusa no el problema no es la excusa es la metodología de freer es que al mismo tiempo en que se ven los problemas se aprenden a ver situaciones de la vida real se aprenden a encontrar los problemas de la realidad se les transforma con el conocimiento que se tiene desde la escuela ¿sí? en conclusión y para terminar ¿sí? hay un problema de polisemia hay múltiples significados para un mismo término que genera confusión que en este caso es el programa analítico que si son problemas que si son situaciones que si no se deben desbajar problemas aquí lo que hay es un problema de competencia lectora de intersexualización porque no vamos a los originales a los referentes que están utilizando ¿sí? la nueva escuela mexicana para que podamos entender que detrás de todo está Freire está Freire con estas palabras claras que son lectura de la realidad problematización situación problema acción y transformación de la realidad ¿sí? entonces la va entonces ahorita voy a responder ciertas preguntas quiero que veamos que este proceso de intersexualización es necesario para poderle dar luz a toda la serie de confusiones que hay el programa analítico debe de surgir de la metodología que parte de comprender los términos de la lectura de la realidad que conlleva interpretarla problematizarla y con ello encontrar situaciones problemas que sirvan de base para diseñar los problemas de ABP y que si se resuelvan las capacidades de las infancias a partir de toda la concientización que sirve de ello ¿sí? es importante tener en claro que el programa entonces analítico parte de utilizar esos términos lectura de la realidad es cómo se interpreta la realidad cómo se problematiza se le hace preguntas se dialoga con ella para encontrar situaciones problemas que se lleven al habla en proyectos que si los resuelvan en la medida de lo posible con los niños y con aprendizaje a pasar problemas la interdisciplinariedad surge como una intención como un medio para resolver los problemas es medio no es fin ojo es medio no es fin ¿sí? bueno fíjense hay una invitación que les quiero hacer ¿sí? si ustedes quieren profundizar y conocer a fondo la nueva escuela mexicana lo que sí les puedo decir que sí tengo este que tengo yo digamos es una serie de conferencias que hemos estado dando ya desde hace un año y medio que les van a clarificar todos estos conceptos tenemos conferencias de todo lo que se les pase por la cabeza ¿sí? o sea desde enero que comenzó esto hemos dado un ciclo tras otro y hemos ido avanzando en el proceso poco a poco poco a poco poco a poco para que realmente ustedes puedan tener la claridad que implica y dar el paso ¿sí? y siempre lo hago desde una postura crítica hay cosas que yo creo que no quedaron bien bordadas en la nueva escuela mexicana ¿sí? el traslado de cómo hacen a Paulo Freire ¿sí? a la nueva escuela mexicana es un problema porque Paulo Freire es fundamentalmente andragógico y aquí estamos trabajando con niños ese salto no queda claro la ausencia de las matemáticas no es ausencia sino bueno decantación o sea queda poco 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 de los contenidos que se deberían abordar a nivel mundial hay cosas con las que no concuerdo pero hay cosas que sí debemos de tener en claro entonces yo los invito a que participen están abiertos todos los cursos se pueden inscribir como escuela o sea con una sola licencia con uno solo que entre lo puede ver toda la escuela cuantas veces quieran a lo largo que la desean está abierto y son ciclos de conferencias tres, cuatro conferencias que los van llevando a la mano por ejemplo bases históricas y filosóficas de la nueva escuela mexicana a donde vemos todas las bases legales normativas filosóficas pedagógicas luego también tuve otro sobre el marco curricular cómo se genera inicialmente el marco curricular cuáles son sus bases sus fundamentos en la medida en que fue apareciendo la nueva escuela mexicana lo fuimos haciendo lo fuimos generando este ciclo de conferencias que pueden incluirse ahí ¿verdad? bueno a ver alguien me ponía aquí una pregunta no es solo la metodología de Pablo Freire es la metodología es que la metodología de Pablo Freire Elena es la base del resto de las metodologías sociocríticas es el primero que genera esta lógica ¿sí? entonces es el padre para mí es el padre de las metodologías sociocríticas después hay otros hay varios que siguen pero todos retoman estos puntos que retomé hoy que son fundamentales ¿sí? Freire es Freire perdón pero Freire es Freire y sí es el papá del resto ¿sí? sí es el papá de las metodologías sociocríticas sí en varias conferencias lo abordo abordo otros autores también pero en la nueva escuela mexicana lo citan continuamente es más le dedican libros le toman libros y creo que eso hay que reconocer ¿no? ¿sí? los libros ya tienen desarrollada la metodología ¿cómo van a aplicar unos libros que ustedes no tienen claro cuál es el fundamento? no puede uno oírse directamente el libro si uno no lo pone ¿de acuerdo? ¿ok? bueno muy bien luego ¿qué otras preguntas tenían por aquí? a ver me voy a ir más para adelante había unas dice la problematología los libros ya tienen desarrollada la metodología ok Aurora como te dije no puede uno aplicar un libro si no tiene claro lo que busca si no tiene claro que hay una situación existencial que genera una situación problema a partir de la cual hay que generar problematización un proyecto que conlleve a concientizar hay que concientizar sobre ese problema ¿sí? dice donde realmente está el conflicto en general es en la interdisciplinaridad es decir en la integración de saberes es que no es integración de saberes tampoco la interdisciplinariedad como tal Elena ¿sí? implica que a partir de la realidad uno vea qué conocimientos de qué disciplinas requiero para explicarlo para buscarle sentido para resolverlo si lo quiero ver desde la interdisciplinaridad instrumental o desde la búsqueda de sentido ¿de acuerdo? entonces tenemos no es integración las disciplinas no se integran se interactúan aportan se relacionan recuerden el primer principio de la interdisciplinaridad según Lenore que lo retoma la Nueva Escuela Americana y con lo cual estoy de acuerdo es que no hay interdisciplinariedad si no hay disciplinas por separado cada una aporta cada una existe por sí misma si hablamos de integraciones que se integran en un todo eso hay que tenerlo claro no hay integración como tal no se integran en un todo ¿sí? se relacionan entre ellas para poder dar respuesta a un problema de la realidad ¿sí? en donde usted explica que entre más campos se usan en un proyecto más difícil no aplicar la evaluación formativa es que miren al final ustedes van a tener que otorgar una calificación una evaluación que acredite que los estudiantes han pasado por campo formativo si tú metes varios varios productos que forman parte de varios campos interdisciplinares ¿cómo los vas a recopilar? vas a tener muchísimo más trabajo porque entonces vas a tener que recopilar productos para español digo productos para lenguajes productos para ética natural y sociedad productos y entonces vas a tener muchos portafolios de cada niño vas a tener cuatro portafolios de cada cuatro portafolios en primaria puedes hacerlo no sé si puedas hacerlo en secundaria entonces hay un problema ahí hay un problema no resuelto si puedes trabajarlo pero los mismos libros lo dicen o sea se trabaja uno desde un campo formativo el énfasis está en ese campo formativo puedes trabajar lo digamos contenidos y PDA de otros campos formativos pero ¿qué vas a evaluar? ¿cuál es tu referente al campo formativo en el que estás trabajando? ¿sí? ¿cómo trabajar la interdisciplinaridad desde la disciplina de matemáticas en secundaria? miren las matemáticas recuerden las matemáticas tienen que trabajarse pueden sumarse como para explicar por ejemplo ¿cómo se explica una situación de un problema social? pues buscas datos sacas gráficas sacas estadísticas lo más usado para resolver problemas sociales son las estadísticas son los datos ¿sí? son las funciones etcétera pero por regla general matemáticas tiene que tener su propio campo y su propia forma de trabajarse entonces no las descuiden y trabajen por ADP ese es mi consejo trabajen aprendizaje basado en problemas todo el tiempo en matemáticas si lo hacen así el estudiante va a ser el que desde una interdisciplinaridad no practica va a ser capaz de llevarlo después a la práctica y a la resolución de proyectos ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué otras preguntas tienen por ahí? históricamente el paradigma sociocrítico parte de la teoría crítica desarrollada por la escuela de Franjo estoy de acuerdo contigo pero la metodología la metodología ¿sí? las metodologías sociocríticas para trabajarlas en la educación surgen con Paulo Freire Elena ¿sí? Jorge Jaime no trabajó el análisis de la realidad no llevó una situación problemática de la vida cotidiana de la gente lo hizo Jorge Jaime con la gente pobre no lo hizo Jorge Jaime no lo hizo Adorno y no le hicieron Jorgen Harrell todos ellos si bien es cierto que forman parte de la teoría sociocrítica que es la cuna de la pedagogía liberadora y de las pedagogías críticas posteriores a Paulo Freire no trabajaron con la gente pobre con los oprimidos o los excluidos no generaron una metodología para que ellos fueran conscientes de su propia realidad y eso hay que tomarlo en cuenta honor a quien honor merece ¿sí? ok muy bien ¿qué más? el link de las conferencias es www.com se lo pongo aquí www.sapere sapereaudi.mx ahí se mete a la página y está ¿sí? ok a ver ¿qué otras preguntas hay? es que no veo muchas preguntas a ver esta Gustavo Gustavo me hace una pregunta aquí dice ¿qué es entonces una disciplina? ¿qué diferencia hay entre asignatura y disciplina? una disciplina es un conjunto de conocimientos que está organizado para explicar una perspectiva de observación de un objeto por ejemplo la vida la explica se trabaja desde la biología en la lógica de identificar cómo las cosas nacen crecen y mueren ¿de acuerdo? una asignatura es la que se genera en los programas de estudio a partir de aglutinar una serie de contenidos de temas que pueden corresponder o no a la disciplina original ejemplo formación cívica y ética ¿sí? formación cívica y ética es una asignatura es una asignatura está diseñada desde el currículum para abordar de hecho tres asignaturas al mismo tiempo por ejemplo en la reforma del 2017 en esa asignatura en la reforma del 2011 te voy a poner la del 2011 en la reforma del 2011 se abordaba había varios aspectos de educación socioemocional proyecto de vida autoestima etcétera en la del 2011 había también todo lo de civismo y había también todo lo de ética y toma de decisiones éticas con valores y principios se le llama asignatura cuando entonces desde el currículo se decide que a eso que se generó se le asigna un contenido y unos aprendizajes ¿de acuerdo? la asignatura como tal no es una disciplina es una categoría que se forma a partir de un currículo espero que haya quedado más claro ¿sí? a ver la metodología por proyectos implementación didáctica de ABP la metodología por proyectos es la implementación didáctica de los ABP no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿sí? la metodología por proyectos es por proyectos el ABP es otra cosa tiene un origen totalmente distinto una historia totalmente distinta una trayectoria totalmente distinta en el proyecto se crea algo nuevo y diferente para responder ¿sí? a una problemática ¿sí? eso se crea algo es proyecto es proyección de una idea que se plasma se concreta el ABP como tal es aprendizaje basado en problemas se busca resolver el problema no necesariamente se crea algo nuevo para resolverlo hay muchísima literatura que explica la diferencia entre aprendizaje basado en problemas y los proyectos contesto también otra cosa que alguien decía que los proyectos no son norteamericanos sí son de origen los proyectos se originan principalmente en la educación actual por John Dewey y John Dewey es norteamericano es pragmático y sí trabajó los proyectos y luego su hijito principal fue Kill Patry entonces hay que tener en claro que los proyectos sí provienen actualmente tal y como están diseñados en la lógica de creación y propuesta para la resolución de un problema para la explicación de un fenómeno de los norteamericanos sí existen ahí y surgen ahí ¿sí? surgen en la educación actual en la educación actual desde de un en la educación más antigua en la edad media ¿sí? por ejemplo cuando se preparaban los oficios de plomero carpintero bueno no había plomería pero por ejemplo albañil si había carpintero si había herrero si hacían armaduras se graduaban con un proyecto y hacían un proyecto nuevo por ejemplo una armadura nueva totalmente distinta a las anteriores era la creación de un maestro en herrero para graduarse pero esa esa proyección de ese trabajo laboral se pierde con el transcurso del tiempo con los nuevos enfoques que tienen las universidades pero se retoma con John Dewey para trabajarse en la educación norteamericana a principios del siglo XIX y eso hay que tenerlo claro ¿sí? ¿ok? el material hay una página que yo les voy a poner en Facebook digo un drive de Google para que ustedes bajen la presentación por supuesto que sí la van a tener y la van a poder compartir y distribuir ampliamente como ustedes quieran dice la transdisciplinariedad aborda aquello que está presente a la vez en las disciplinas entre distintas disciplinas y más allá de todas las disciplinas Niculesco aclara que el interativo fundamental del aprendizaje disciplinario es unir los conocimientos para la comprensión del mundo actual en la transdisciplinariedad es posible distinguir las disciplinas como es el caso de los ingredientes en pastel y el resultado es algo sí Claudia pero vamos allá las definiciones originales parten de él él es físico hay que ver el contexto de basado en el contexto de él como físico explica que dice aborda aquello que está presente en todas las disciplinas ahí está retomando un poco el concepto de Morán que es anterior al concepto de basado en el manifiesto de la transdisciplinariedad de basado bien explica él como físico que el mundo cuando se genera desde el principio sí primero es físico luego es químico y en la tierra es biológico social y cultural y un fenómeno como tal ya aparece de manera transdisciplinar cruzando todas estas disciplinas y él entonces habla de niveles de realidad hay un nivel de realidad físico estrictamente hablando que está en el espacio mientras no haya vida pues hay ese nivel físico hay energía y luego hay materia hay química y luego en la tierra en la tierra que hasta ahorita sigue siendo único sí hay biología hay sociedad y hay cultura sí y todo eso son niveles de realidad que se articulan transdisciplinar mérito en un objeto de conocimiento sí eso está en el manifiesto de la transdisciplinariedad escrito en el 2009 por basado así lo explica él ha madurado retomando conceptos de morín y de ayer pero él genera esa idea que a mí se me hace muy interesante porque el objeto como tal desde el principio siempre fue físico ¿sí? ok luego dice los proyectos no son para que los estudiantes apliquen lo que saben no los proyectos en la nueva escuela mexicana como tales no son para aplicar no surgen de conoce comprende aplica surgen de un proceso de reflexión de la vida cotidiana y real ¿sí? para que encuentren una situación problema que se transforme por el proyecto y en el transcurso del proyecto se aprende se ve primero el problema ¿sí? por ejemplo ¿cómo fue el COVID? llegó el COVID nadie nos explicó lo que era el COVID primero llegó mató gente y luego como respuesta buscamos los conocimientos que pudieran resolverlo ¿cómo se contagia? ¿qué es? ¿qué bicho es? ¿dónde está? ¿qué vacuna lo hace? ¿qué medicamento? eso la vida es así primero aparece el fenómeno y luego buscamos los conocimientos la nueva escuela mexicana tiene esa lógica ya también con las competencias desde la reforma dos mil once y dos mil diecisiete se buscaba esa lógica de que a partir de un problema la gente pensaba y fuera competente para resolverlo ¿sí? en diferentes situaciones didácticas esa lógica de que el problema antecede a la construcción del conocimiento es la lógica humana los seres humanos no aplicamos el conocimiento en un proyecto vimos una necesidad un problema un evento un objeto que queremos conocer y entonces como respuesta generamos el proyecto ¿sí? ¿ok? también está la explicación de Jurjo Torres para que Jurjo Torres lo que explica muy bien y es un libro que les recomiendo es la integración el concepto de integración de Jurjo Torres es un poco el que yo tomé en esa lámina aunque lo amplié retomando lo que viene la nueva escuela mexicana pero Jurjo Torres es el que explica que un modelo de integración curricular incluye la comunidad incluye la intradisciplinaridad incluye los estudiantes incluye los problemas incluye la vida esa aporta es de Jurjo Torres ¿sí? a ver ¿quién más tiene por aquí? quisiera saber ¿cómo se manejan las metodologías y la interdisciplinaridad? me causa mucha confusión que siquiera que cada campo le corresponde un tipo de metodología de proyectos es que la lógica de la nueva escuela mexicana es que cada campo ya es interdisciplinar en sí mismo es un campo de observación de la realidad el campo formativo está generado en la nueva escuela mexicana desde los campos de sentido ¿sí? del nuevo realismo en el nuevo realismo ¿sí? se identifica una real el nuevo realismo dice hay una realidad por ejemplo tú y yo vemos el mismo río pero tú estás de un lado y yo estoy del otro la perspectiva que tú tienes del río es una la perspectiva que yo tengo del río es otra ambos estamos viendo el río desde campos de sentido distintos pero observamos el mismo río y el mismo río es real ¿de acuerdo? entonces desde esa perspectiva se generan los campos formativos los campos formativos se generan a partir de que esa es la realidad y en esa realidad ¿qué conocimientos hay? los conocimientos surgen de manera posterior a la observación de la realidad ¿sí? ¿ok? entonces en la nueva escuela mexicana ¿por qué le están adjudicando un tipo de proyecto ¿sí? a cada campo porque cada campo de cada campo de por sí cada campo de por sí ¿sí? ya es interdisciplinariedad interdisciplinar eso es lo que tenemos que tener claro ya es interdisciplinar ¿de acuerdo? ¿sí? ok a ver ¿quién más puede tiene otras por aquí? este ¿qué sugerencias nos da para trabajar en escuelas multigrado? trabajen por fases y pongan fíjense un poco como lo hice ahorita ustedes pueden trabajar por ejemplo una situación problema que observen desde la escuela en las tres fases de la primaria o en el caso de preescolar que sea multigrado o en el caso de secundaria que sea multigrado tú puedes trabajar ¿sí? el mismo proyecto con los contenidos y PDAs que se trabajan en cada fase la misma situación problema que luego se traduce en un proyecto o en una BP ¿de acuerdo? pero lo que vas a trabajar son diferentes contenidos que te van a dar una producción diferenciada ¿de acuerdo? ¿sí? ¿ok? ¿sí? ¿qué más dice? ¿cuántos proyectos recomiendan trabajar a la vez? miren depende de la edad de los niños y de las niñas mientras más chiquitos menos memoria de trabajo tienen para conservar en la memoria todo lo que están haciendo en diferentes proyectos la memoria de trabajo es algo que tenemos todos los seres humanos seres humanos que nos dice que estamos haciendo y que sigue nos hace poder planificar porque guardamos en la memoria de corto tiempo que estamos haciendo si a un niño chiquito de preescolar tú le metes cuatro proyectos no va a aprender nada porque necesita poner atención en un solo proyecto a la vez yo lo que les recomiendo en el caso de preescolar es un solo proyecto a la vez con actividades que pueden ser otras aparte del proyecto recurrentes por ejemplo que cantemos que leamos cuentos son actividades recurrentes que te desarrollan ciertas habilidades y luego haces un proyecto y luego haces otra serie de actividades que pueden ser recurrentes que favorezcan el desarrollo de varias habilidades al mismo tiempo en el caso de primaria también yo haría lo mismo de primaria por ejemplo primero y segundo trabajar proyectos por semana yo no trabajaría cuatro proyectos al mismo tiempo a lo mejor dos proyectos a la vez en la mañana y luego después del recreo otro tipo y hago cortes que permitan a los estudiantes tener claro lo que están haciendo no sé de nueve a once y luego de dos y a una de tal manera en que pongas los proyectos más difíciles en la mañana y el que sigue por la tarde pero que le des continuidad de lunes a viernes ¿sí? la nueva escuela mexicana no ha dicho ni especificado ese tipo de cosas y es algo que como la verdad se está experimentando no se trabajó antes en un pilotaje pues entonces no se tiene claro los tiempos y las edades entonces yo soy de la idea que de acuerdo al desarrollo y la capacidad de los niños los trabajemos en el caso de secundaria pueden trabajar varios proyectos a la vez porque están en varias asignaturas y los niños ya tienen más desarrollada la capacidad para concentrarse y para guardar en la memoria varias actividades que realizan al mismo tiempo ¿sí? ¿ok? Otras preguntas ¿cuál es la metodología para telesecundaria? Miren en la telesecundaria están trabajando muy diferente en los estados la verdad yo me he dado cuenta por la gente con la que tenía contacto que algunos por ejemplo sí siguen que van a hacer proyectos parciales que llegan a un proyecto final y están siguiendo una metodología propia que ya está diseñada en las telesecundarias otros me han dicho que están siguiendo los programas sintéticos el diseño el programa analítico con los programas sintéticos y a partir de eso generar proyectos con los libros de texto del 2017 esos me han dicho otros estados otros me han dicho que sí están trabajando ya con los libros en PDF porque no los han llegado a todos entonces ¿qué es lo que yo haría? hagan su programa analítico con situaciones problema hagan proyectos por campo formativo trabajenlos por campos formativos con horarios establecidos de tal a tal hora trabajo este campo formativo de tal a hora este campo formativo así van a trabajar cuatro proyectos al mismo tiempo por día pero con sesiones muy definidas como que dice cortes que hagan que la gente cambie como en secundaria cambias de asignatura cambias de campo formativo y entonces trabajas proyectos interdisciplinares ¿sí? por campo formativo eso es lo que yo les recomiendo pero les digo la realidad de cada estado es diferente la información que me ha llegado en el caso de telesecundaria es muy disímbola no están trabajando lo mismo en todos los estados entonces dependiendo de tu estado ¿sí? las matemáticas ya no son aplicadas con ese es el paradigma que muchos maestros nos cuesta de estudiar miren si hay algo en lo que yo discrepo profundamente con la nueva escuela mexicana es que no haya habido no hayan puesto un campo de saberes y pensamiento matemático punto aparte del resto porque las matemáticas son un lenguaje en sí mismo tienen que tener su propio espacio y se tienen que desarrollar por sí mismos para mí si es una pérdida que las hayan incorporado en saberes y pensamiento científico porque tienen que tener su espacio propio su lenguaje propio su desarrollo de abstracciones propias entonces este si no se van a aprender como se han aprendido siempre tienen que desarrollar proyectos muy concretos y ese es el otro problema cuando tú desarrollas proyectos son proyectos siempre concretos sobre todo entre escolar y en primaria que van a llevar a que las matemáticas no desaparecen no pero disminuye la cantidad de contenidos que hay hay grados escolares que tienen nueve en todo el año entonces esto sí es algo que tenemos que repensar y que tenemos que meter como codiseño las matemáticas no pueden perderse ¿sí? y trabajarlas como antes pues depende de qué antes porque yo les puedo decir que con las competencias ya se trabajaba matemáticas por ABP ¿sí? ya se trabajaba desde hace rato que no lo hayamos querido aceptar y hayamos seguido las explicaciones es otra cosa pero matemáticas hace rato que se trabajaba por ABP ¿sí? ¿qué otros comentarios hay por aquí que pueda responder? en esta lógica se evaluaría con un examen miren los exámenes todos las fuentes de la nueva escuela mexicana les han dicho que no desaparecen el asunto es que el examen no es final no es único y no te da un resultado sumativo el proceso es un proceso de evaluación formativa en el que tú vas sirviendo desde el inicio cómo llegan tus estudiantes y la idea es retroalimentarlos de manera constante para que lleguen a un buen resultado ¿sí? pero el énfasis está en la observación del proceso al inicio del proyecto en el transcurso del proyecto recopilando evidencias ¿sí? recopilando los productos que van haciendo que se hicieron un esquema que se hicieron un mapa conceptual que se hicieron para explicar la discriminación para explicar los derechos humanos eso lo recopilas ¿sí? que al final hicieron un cartel que van a distribuir en el proyecto comunitario para que todo el mundo conozca a los pueblos indígenas y nadie los discrimine perfecto pero tú vas incidiendo interviniendo en el inicio en el proceso y en el producto final que logran ¿sí? de tal manera en que siempre se mejore recopilas esas evidencias y eso te lleva a otorgar una calificación no quita que puedas hacer exámenes en el inicio exámenes en el proceso exámenes en el resultado y que los contemples con un porcentaje como parte de tu evaluación la diferencia está en que el examen no es sumativo ni es la única ni es el único producto que tú vas a retomar para evaluar ¿sí? ok luego dice se debe trabajar primero contenido trabajamos las adecuaciones curriculares para alumnos con carreras de aprendizaje en primaria más que adecuaciones curriculares hoy actualmente de acuerdo a las Naciones Unidas se llaman ajustes razonables un ajuste razonable no es una adecuación curricular porque no vas a generar un currículo aparte vas a trabajar con el mismo currículo adecuándolo a la capacidad de los niños pero es el mismo currículo los mismos procesos de desarrollo de aprendizaje puedes irte para atrás por ejemplo un niño que tiene síndrome de Down lo tienes en quinto de primaria no sabe leer y escribir puedes retomar aprendizajes de primero de primaria para que sí aprenda a hacerlo dentro de la misma situación didáctica dentro de la misma situación de aprendizaje dentro del mismo proyecto que sus compañeros están trabajando pero trabajando lo que él puede hacer por ejemplo en este proyecto de la discriminación a donde en cuarto de primaria analizaron el cartel de la discriminación y vieron la historia de la discriminación y cómo eran las castas en ese momento a lo mejor el niño con síndrome de Down no puede participar haciendo varias de las cosas porque no sabe leer y escribir lo que vas a hacer entonces es que escriba con grafías que haga su propio cartel su propia representación de la nueva forma de las castas que se pide al final de ese proyecto que les presenté entonces participa en la misma situación con contenidos y PDAs previos pero que le permitan ser incluido activamente en la actividad ¿de acuerdo? ¿queda más claro? ¿quedó claro? ¿por ahí? híjole son miles de preguntas qué bárbaro ¿eh? ciertos ciertos contenidos matemáticos yo sería de las que digo yo soy de las que digo en el caso de matemáticas ciertos contenidos se pueden abordar en una planeación aparte que de acuerdo al artículo 3º de la constitución que dice que los niños deben de aprender matemáticas debe de ser así ¿sí? o sea eso es por artículo 3º y por derecho constitucional activismo ¿de acuerdo? si un proyecto se trabaja en dos campos formativos ¿cuál es la metodología que predomina? ¿sí? la realidad te lo dice por ejemplo en la situación un problema que yo puse de la discriminación que la trabajamos en obviamente la discriminación se va a ética naturaleza y sociedad ¿sí? porque ahí voy a ver historia porque ahí voy a ver geografía en dónde se discrimina formación cívica y ética cuáles son los derechos humanos qué se hace para que no se haga ¿sí? entonces el que predomina te lo da el tip la naturaleza de la situación problema que estás abordando ¿queda más claro? ¿sí? ¿qué otra pregunta tienen por ahí? en la asignatura de español desde el plan 2011 ya trabajábamos mediante proyectos ¿cuál es la diferencia con este nuevo modelo? básicamente las metodologías sociocríticas que parten de esto que te digo de ubicar en la realidad cuál es el problema ¿sí? y a partir de ese problema que vas a abordar ahí ¿sí? o sea digamos ver la realidad encontrar un problema situarlo como problema y generar un proyecto comunitario un proyecto que ayude a construir la comunidad a consolidarla a favorecerla como tal haciendo uso del lenguaje entonces sí hay diferencias te recomiendo mucho un curso que acabo de dar o que estoy dando de hecho todavía no acaba un ciclo de conferencias que se llama metodologías sociocríticas ahí explico las diferencias de los proyectos que hacíamos en 2011 y 2017 con los que tendríamos que estar haciendo ahora con la nueva escuela mexicana ¿de acuerdo? ok claro que va a haber resistencia para registrar un proyecto matemático propiamente dicho porque les digo es que ahorita mucho lo que está en juego es poner la interdisciplinaridad como fin es que como el fin es la interdisciplinaridad todos a fuerza tienen que trabajarla no es así la interdisciplinaridad es un medio no es fin que les quede claro en mi colegio trabajamos con un ecosistema denominado Notion la metodología es el trabajo por proyectos solo que los contenidos que nos proponen no están muy apegados a los contenidos del programa sintético pero si se atiende el logro de los PDA a su criterio considera que es un buen método sí pero por ley en el país si trabajas en una escuela particular tendrías que apegarte a poder construir eso o sea poder cumplir con los contenidos y los PDA entonces haz tus ajustes para que los contenidos de tus proyectos sí correspondan a los de la nueva escuela mexicana ¿cómo contribuyen las metodologías por proyectos al aprendizaje situado? es que las metodologías por proyectos son aprendizaje situado y en el aprendizaje situado incluye muchas situaciones de aprendizaje que se llaman situaciones didácticas cuando el docente las diseña dentro de las situaciones didácticas tenemos los proyectos el aprendizaje basado en problemas los juegos las dinámicas las visitas o sea la gama de situaciones didácticas que surgen de la lógica del aprendizaje situado es más amplia que los proyectos la nueva escuela mexicana se casa con los proyectos ¿sí? les digo surgen principalmente en Estados Unidos en el siglo XIX en la educación básica como tal este les gusta mucho digamos a la nueva escuela mexicana por su lógica transformadora por la lógica transformadora que tienen ¿de acuerdo? ¿sí? ok ¿quién tiene más preguntas? doctora ¿problemas sí o no para abordar contenidos y PDA? debe de haber problemas que surgen del proceso que les planteó el propio programa analítico hay que hacer una lectura de la realidad ¿y qué implica la lectura de la realidad? analizarla encontrar situaciones existenciales situaciones de la vida cotidiana que al hacernos preguntas es decir problematizar es dialogar con la realidad preguntarle cosas a la realidad la causa-efecto porque existe hasta identificar el problema como tal en el ejemplo que yo les ponía de las mujeres rarámoriz ¿sí? ellas mismas no identificaban que era un problema que no tuvieran guaraches ¿sí? yo tuve que verlo yo tuve que cuestionar ¿por qué ellas no traen guaraches y ellos sí? ¿por qué ellas no fueron a la escuela y ellos sí? ¿por qué ellas las golpean? ¿sí? ¿por qué no las dejan salir a la escuela? entonces todo eso es problematizar es encontrar el problema donde no lo hay los problemas surgen de la vida cotidiana y sí deben de llevarse sí debe de haber problemas el problema que yo veo frente a esta discusión en el programa analítico no es cierto que nos piden problemas nos piden hacer preguntas sobre el tema no en el ejemplo que les ponen en algunos libros dicen que a partir de un tema como el agua que es cotidiano se extrae un problema entonces eso es problematizar lo que quiero que quede claro es que de la lectura de la realidad de ver la realidad de analizar la realidad cotidiana tenemos que encontrar los problemas a base de preguntas pero al final sí hay un problema que tiene que ser abordado en un proyecto mediante los contenidos y pdf de acuerdo sí debe de haberlo y es un error decir que no es un error decir que no les están pidiendo problemas sí se los están pidiendo dice clarísimo situaciones problema lo que yo hice con mi presentación de los principios es que entendiéramos la lógica de dónde sale sí ok si se trabajan dos o tres campos normativos bueno doctora podría clarificar cómo evaluar al parecer la boleta es igual pero lo que ustedes van a hacer es recopilar la evidencia de aprendizaje a lo largo de los proyectos y otorgarles una calificación en la cual ustedes van a hacer una ponderación de a qué productos le entregan más puntos que a otros según como se hayan diseñado los proyectos ¿de acuerdo? esa calificación va a representar una serie de evidencias que surgen de los proyectos por promedio o por media ponderada algunos proyectos les das más valor que otros eso lo decides tú ¿queda más claro? ¿sí? habrá libros en este ciclo escolar dependiendo de los estados ¿sí? algunos estados no los tienen porque decidieron no tomarlos los proyectos también pueden partir de los intereses de los alumnos o solo de los problemas miren en la lógica de la nueva escuela mexicana parten de problemas que tendrían que ser interesantes para los alumnos ¿sí? pero tienen que ser problemas que tendrían que ser interesantes y si no lo son hay que hacerlos interesantes ¿sí? hay que hacerlos interesantes los proyectos se pueden trabajar elegirse por intereses y necesidades de los niños pues ya ya se las entendí ¿cuántos comprenden un proyecto? ¿cuántos? no sé no entendí ¿qué más? ya dice ¿cuál es la diferencia entre adecuación y ajuste razonable? la adecuación normalmente modifica si modifica este sustancialmente el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje en este caso que por ley son obligatorios lo que sí puedes hacer es irte para atrás ¿sí? irte para atrás y retomar en la lógica de que van avanzando a su propio ritmo retomar los del pasado ¿sí? ¿qué otra hay por ahí? ¿sí? en mi opinión la evaluación dice ¿qué diferencia entre método por proyectos y pedagogía por proyectos? que la pedagogía por proyectos se centra en el proyecto como tal toda la pedagogía se concentra en el proyecto el método por proyectos es complementario a una pedagogía ya establecida previamente la nueva escuela mexicana tiene una pedagogía sociocrítica y retoman el método de proyectos y el ABP como medios para aplicar la metodología sociocrítica ¿de acuerdo? ¿sí? en el método de proyectos el proyecto es medio en la pedagogía de proyectos por proyectos ¿sí? el proyecto es fin y medio luego ¿cuánto tiempo se puede considerar para guardar un proyecto en preescolar? bueno ya lo contesté en su opinión la evaluación de mejora y las estandarizadas se contraponen o complementan un examen estandarizado siempre va a complementar lo que hagamos en la escuela no los dejen les da luz les da información que uno no tiene ojos externos siempre ayudan a mejorar el proyecto escolar que uno tenga o lo que hay el proceso escolar pedagógico que uno realice ¿de acuerdo? ¿cuánto tiempo se puede considerar para guardar un proyecto en preescolar? considerado actividades recurrentes miren una semana de lunes a viernes y no más porque a los niños cuando se cruza el fin de semana se les va a olvidar lo que hicieron el viernes la memoria de trabajo de los niños chiquitos es muy corta un niño no se acuerda generalmente de si tú le dices oye ¿qué hicimos el viernes? pues no se acuerda ¿de acuerdo? entonces lo mejor es hacerlo de una semana porque diario le estás recordando lo mismo cuando comienza la semana ya al niño se le cruzó el cine la visita al zoológico el paseo todo eso ya lo trae fresco y ya no se va a acordar de lo que estaba haciendo por eso de lunes a viernes lo mejor ¿de acuerdo? ¿qué más? ¿sí? podría mencionar los elementos miren un friso es algo muy sencillo responde a las preguntas ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿con qué lo voy a hacer? ¿con quiénes lo voy a hacer? ¿en dónde lo voy a hacer? ¿qué voy a entregar? y tú pones cada pregunta en columnas ¿qué? con una columna ¿cómo? en una columna ¿cuándo? en una columna ¿dónde? en una columna ¿con quiénes? en una columna todas esas columnas las pegas en el pizarrón en un papelógrafo están visibles y le van recordando a los niños y tú todos los días recuerdas ese friso lo que vas a hacer? hoy vamos a hacer esto ya hicimos esto ¿qué pasa? ¿sí? entonces más que fases es qué cómo cuando donde el friso es genial ¿sí? también le puedes poner al friso en una cuadrícula fechas este día hacemos esto este día hacemos esto también se los puede poner y ya es un friso cuadriculado ¿de acuerdo? encuentras ciertas similitudes entre los programas programas analíticos de los elementos de la planeación entonces son lo mismo no son lo mismo miren porque el programa analítico ¿sí? en la presentación que yo hice el programa analítico termina cuando tú contextualizaste cuando codiseñaste analizas la realidad detectas una situación problema la relacionas con tus contenidos y PDA del grado que te ocupa busca si es necesario codiseñar hacer otros contenidos otros objetivos para abordar esa situación problema y hasta ahí es tu programa ese programa analítico en teoría se debería hacer al principio del año se puede ir modificando agregando corrigiendo ¿sí? ahorita lo van a hacer el proceso pero la planeación es que tú retomas todo eso para diseñar el proyecto es el plano didáctico ya es diseñar el proyecto la secuencia de actividades los productos que vas a pedir la organización del grupo lo que van a hacer a detalle no es lo mismo ¿sí? de hecho en el programa analítico tú pones una situación problema la discriminación que ya cuando estás en el aula a lo mejor surgió un escándalo de discriminación que puedes retomar y que no estaba cuando tú decidiste que la situación problema era la discriminación pero hay algo nuevo que surgió lo retomas y se modifica tu idea de que ya no va a ser proyecto va a ser análisis de caso ¿sí? ojo porque también les han dicho en los libros de texto del maestro que también pueden trabajar análisis de caso ¿sí? en el libro de la fase 4 viene ¿ok? ¿qué otras preguntas tienen? ¿podrían verificar cómo se lleva a cabo la evaluación en la NEM? miren ustedes tienen un proyecto ya bueno tienen un programa analítico parte de su situación problema que fue hecha en esa lógica no es irte directamente al problema lo que quiero que quede claro es no se van directamente al problema yo vi que el problema de la basura no primero observas la realidad la analizas y halagas con ella te haces preguntas te preguntas ¿por qué tiran la basura? no es la basura es ¿por qué tiran la basura? ¿cuándo tiran la basura? ¿quiénes tiran la basura? porque no hay botes es que no saben qué hay que reciclar es que no saben dónde termina no saben las consecuencias todos esos problemas tú tienes claro todo el problema ya problematizado clarísimo porque es encontrar causa-efecto eso es lo que dice Ferre ¿sí? no es nada más ponerle el problema a la basura sino hacer todo ese diálogo con la realidad entonces buscas los contenidos y PDA eso es el programa analítico buscas el codiseño si es necesario si no hay contenidos y PDA que requieran los diseños y los pones y entonces te vas al proyecto ¿qué vas a hacer al proyecto? diseñas tu proyecto con tus fases la presentación de la situación problema el proyecto el friso lo planeas y les estipulas tus actividades pero de esas actividades surgen productos ¿sí? comportamientos observables lo que hacen y productos y tú vas recopilando esos productos y esos comportamientos ¿sí? y puedes decidir darles una calificación o no los vas a evaluar con rúbricas normalmente ¿sí? porque son productos que los niños van a hacer libremente como respuesta a un proyecto con el conocimiento que aprenden ¿sí? y entonces ya calificados y coleccionados la suma de todos esos productos que te hacen evidente el avance en los contenidos y te veas de un campo formativo ¿sí? te lleva a una calificación hay un ciclo de conferencias que di sobre evaluación formativa en junio ¿sí? hay un curso que di en junio hay un ciclo de conferencias a donde vemos a detalle ¿de acuerdo? ¿sí? el proyecto áblico dura el mismo tiempo que el proyecto escolar miren la lógica de la una escolar mexicana según el libro del docente de la fase 3 dice que el proyecto de aula es de corto tiempo se lleva ahora el de escuela se lleva dos o tres de mediano tiempo dos que está relacionado porque en teoría están relacionados hay que relacionar los proyectos de aula con la escuela y la comunidad el de aula se lleva ahora en septiembre el de escuela del mismo tema del mismo problema de la misma situación problema se lleva a cabo en noviembre y el siguiente de la comunidad se lleva a cabo en enero o en marzo la lógica si existe si tiene una temporalidad de corto mediano y largo no se hacen al mismo tiempo no se hacen de manera paralela está escrito en el libro de sin recetas tres ¿sí? ok ¿de acuerdo? bueno ok hasta ahí le voy a dejar esta conferencia bueno se queda grabada en el youtube ¿sí? y se va a quedar grabada también en el facebook ya pueden ver ahí cuantas veces quieran los invito de verdad a este que a que participen con nosotros en los ciclos de conferencias que estamos dando que este que tienen que ver les digo miren les voy a enseñar para que vean todos los cursos que tenemos son muy accesibles en términos de precio porque ustedes pueden inscribirse como escuela y verlos ¿de acuerdo? y verlos les pongo por ejemplo aquí uno ¿sí? que les comparto en pantalla para que lo vean ¿sí? miren aquí ustedes ven que tenemos por ejemplo ciclo de conferencias construyendo la igualdad de género este les sirve para trabajar el eje de igualdad de género un ciclo de conferencias que vimos sobre metodologías y métodos de enseñanza de la lectoescritura ¿sí? que también le puede servir para todos los maestros de primero y segundo un ciclo de conferencias sobre bases históricas filosóficas legales y epistemológicas y pedagógicas del marco curricular 2022 fueron cinco conferencias otro sobre diagnóstico integral participativo y valoración diagnóstica ¿sí? que sirve de base para el diagnóstico socioeducativo que está posteriormente un ciclo de conferencias sobre comprendiendo los elementos fundamentales del plan de estudio 2022 a profundidad ¿sí? los cuatro elementos enfoques de derechos humanos de integración curricular comunidad como núcleo autonomía profesional teoría y práctica de la problematización y la contextualización del programa analítico este es el programa analítico a fondo el campo formativo de lenguajes hay dos conferencias para el campo formativo de saberes y pensamiento científico tres conferencias para el campo formativo de ética naturaleza de sociedades tres conferencias luego para el campo formativo del humano comunitario dos conferencias también tenemos este conferencias para los grados de secundaria para primero para segundo para tercero por los campos formativos de cada grado ¿sí? que se articulan siempre todos juntos luego para las conferencias de evaluación formativa del programa analítico al programa analítico del programa analítico por grado al programa analítico por escuela con otras tres conferencias el diagnóstico socioeducativo de la escuela de comunidad retos a la planeación didáctica que lo vimos ahora en agosto y el ciclo de conferencias de metodologías sociocríticas que ese todavía no lo termino lo estoy dando son ciclos de conferencias donde lo que hacemos es dar una conferencia larga a fondo para que puedan comprender y entender la nueva escuela mexicana y además de eso les damos lecturas explicaciones y pueden estar directamente en contacto conmigo para que yo pueda responder todas sus preguntas entran ustedes a grupos de whatsapp en los que tenemos diálogo continuo bueno pues ahora sí me despido muy buenas noches a todas y a todos me da muchísimo gusto que hayan participado en esta conferencia se queda grabada la pueden ver libremente la pueden discutir si tienen dudas todavía si les quedan dudas sobre la interdisciplinaridad recuerden que no es lo mismo que multidisciplinaridad que lo que les pide es intradisciplinaridad como medio para poder resolver las situaciones problemas que se enfrentan en la nueva escuela mexicana con los conocimientos que se quieren desde la escuela y que si se busca que los niños y las niñas contribuyan a la resolución de los problemas de su comunidad desde su edad desde sus capacidades y potencialidades no los unifiquen no los pongan a resolver los problemas del universo del narcotráfico no pueden pero si pueden resolver problemas muy sencillos y van a desarrollar su autoestima van a estar felices de poder hacer cosas a las que ellos se sientan útiles para la comunidad de acuerdo si hay cosas todavía quedan pendientes de volver en la nueva escuela mexicana no con todas estoy de acuerdo les soy sincera hay otras con las que si este y ojalá con el tiempo pues lo vayan mejorando ahora si hasta ahí llegué muy buenas noches tengan todos y todas si déjenme por ahí en el chat si les gustó si les fue útil así una retroalimentación rápida les fue útil les gustó les sirvió o no les sirvió les resolvió las confusiones porque para mí eso era lo importante yo quería aportar mi propósito era realmente aportar a dirimir confusiones si si les sirvió les clarificó o no les clarificó bueno ok muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias me da gusto haber estado con ustedes si les digo mañana en mi grupo de facebook el grupo laura o en mi página de facebook estaré subiendo la liga en la cual pueden descargar esta presentación si pueden descargarla libremente repartirla y utilizarla mañana con gusto les daré la liga a donde van a descargar también las lecturas sobre la interdisciplinariedad que les compartí hoy de acuerdo si esas las lecturas son importantes porque es la base y la van a tener más caras están bastante claras bueno buenas noches a todos y a todas gracias por participar gracias por escucharme fue un placer gracias por ver el video Gracias.